¿Qué? ¿Cómo? ¿A dónde? ¡Háblale de mí! ¡Jajajaja! ¡Guarda! ¿Oiga? ¿Oiga? ¿Are you ready? Bienvenidos amigos, amigas, enemigos y enemigas Conocidos y conocidas Esto es esta edición especial Mi nombre es Mardín Garabal Y estoy junto a... Alexis Mojano Este es Alexis Mojano Hoy en versión reducida No está todo el full equipo como el martes Que fue un programa con Vibes 2023 Y no porque fuera otro país Sino porque estaba todo, todo, todo el equipo Y hubo juegos, dígalo, con Mímica, 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 Ela Y también está con nosotros Mardín Torina Por favor, por favor Si me cruzo ese hombre en un boliche Pido una perimetral por las dudas Ay, 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 ay Bueno, baila muy bien Y hoy nuestro invitado de honor Uno de los amigos más queridos que tengo Tengo un amigo chaqueño ¿Quién? Tengo un amigo youtuber ¿Quién? Tengo un amigo gastronómico ¿Tenés un amigo? Tengo un amigo solamente Y ese amigo se llama... No, no es el coqui Capitanich No va a romper un diario en vivo No va a titubear cuando le pregunten sobre un crimen No, 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 no Es el hombre más necesario Damián Cus ¿Qué es lo que es lo que es lo que usted entera? Me lo cojo ¿Cómo andá? ¿Qué es lo que es? ¿Todo bien, bienvenido? ¿Y qué es lo que es lo que you didn't know? ¿Cómo andás? Programa en el que estoy cubriendo Un espacio vacío No, 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 eso no había que aplaudir Por las mañanas del uso Que están saliendo en lindos programas Agradezco a Moni Yardín A Santi Tallado Nico Quiato Y Flor Jasmine Nico Quiato Me entero a través del grupo de Whatsapp De guionistas de División Palermo Que el 25 de noviembre Son los Emmy Internacional Y División Palermo compite como mejor comedia Impresionante Impresionante O sea, es de todo el mundo Claro, compite todo el mundo Compitimos contra una serie Corea del Sur, contra una serie francesa Y contra una serie australiana que casualmente Empecé a ver y me gusta mucho No, no, hay que bajarle Igual para ser australiana Medio pelo Para mí le faltan canguros No sé, digo, no quiero prejuven Estuviste bien, guacho Nada, una alegría total Quiero decir esto Lo digo ahora que estoy nominado a un premio grosso Nosotros ganamos muchos premios con series que hicimos Miami Fest, Hollywood Fest División Miami Martínez Fierros y demás Hemos ganado Y con División Palermo un montón de premios más Para mí los premios son todos iguales En este sentido lo digo Como que no deja de ser la opinión subjetiva de un grupo de gente Que decide, bueno esto Es lindo que te nominen Es lindo ganar Pero no deja de ser una cosa Medio los ganadores de Néstor Frenkel Exactamente Este pibe sabe Este pibe sabe Néstor Frenkel El documentalista argentino Que ahora hizo el documental después de Un Buen Día Uy, tengo que verlo No lo he visto todavía Te digo una cosa Quiero ir a verlo Te digo una cosa Tendrías que haber estado Sí, sí, la pifi ahí No, yo sé lo que te pasó Sí ¿Saben lo que es Un Buen Día? Un Buen Día es una película dirigida por Nicolás No, no Dirigida por Nicolás del Boca Sí, escrita por Enrique Torres Por Enrique Torres Durante mucho tiempo se la consideró la película La peor película argentina Sí Le fue muy mal Y la escribió un tipo que era un hit maker Un chabón que hizo todas las novelas más exitosas de los De André del Boca Y de Natalio Oreiro Muñeca Arada Muñeca Arada Cebollitas también es de él Sí, él está viviendo en Miami ahora Long Beach El chabón era un tipo que venía del periodismo gráfico Enrique Torres De inventar noticias Armaba fake news divertidas Como si fuera Claro Revista gente Y decía Unos turcos quieren comprar a Susana Jiménez Y ponía unos chabones y frasos de jeques árabes Que estaban como en Mar del Plata Impresionado Evaluando comprar O un ataúd Un servicio fúnebre Que se quedaba sin plata para el coche Se les rompía el coche Y se subían con el ataúd al colectivo Bueno El tipo hacía eso Hace unas notas sobre Andrea del Boca Y termina conociendo a la hermana de Andrea del Boca Se enamora Claro Y se pone a escribir novelas Esto está en el documental Cuenta la historia Que bien Que bien El documental Bueno Hace esta película un buen día Y la película le va pésimo Y todo el mundo se ríe de la película Pero de reírse Empieza con una suerte de consumo irónico Afectuoso Sí La película es el debut cinematográfico De Nicolás del Boca De Nicolás del Boca Él dirigía novelas, televisión Sí Nunca dirigió cine Tiene no sé Ochenta y pico de años Exacto Y Enrique Torres le da la posibilidad De que haga su película Sí A su suegro Claro Entonces fue en medio En algún sentido Un capricho la película Un capricho Un hombre muy grande No fue una superproducción Tipo vamos a cambiar el cine argentino Y es una película Que se graba en Los Ángeles Hablamos de Un Buen Día Se graba en Los Ángeles Y es como si fuera Antes del Amanecer Sí Richard Lingleiter Pero hecha por un actor Que venía del palo De la comedia musical Y una actriz Que desconocida Acá en Argentina Que se llama Lucila Pollack Que en ese momento Su máximo dato a conocer Era que era la mujer De Al Pacino Bueno La peli le da pésimo Se convierte como en memes Hay un montón Y de repente Perdón Tiene cosas increíbles Como que la doblan Otra vez a la película Porque Hay un problema En el doblaje Y toda la película Está como con el audio desfasado Las actuaciones son Peculiares Son extrañas Son extrañas Pero tiene latiguillos Increíbles Una locutora la dobla Sí Sí, sí, sí Tiene latiguillos Como por ejemplo El tiempo es todo el tiempo Sí ¿Qué te pasa? Flaco O cosas Stickers de Whatsapp Sí O él hace caras tipo Infla mucho los cachetes Y demás Está muy bien Bueno La pasan muy mal Y después Toda esta comunidad De amorosos frikis Que podríamos ser nosotros Tranquilamente Empiezan a Volver de culto A la película ¿Por qué digo que podríamos ser nosotros? Porque la primera persona Que sube la película A YouTube Es ¡Alexis Moyano! Sí 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 Sí, sí, sí O sea Todas las reproducciones de la película De la primera tanda Pará O sea Estuviste desde los principios Y no viste el documental todavía No Por eso digo Tengo que verlo Quiero verlo Aparte Me vi todos los documentales de Néstor Frenkel Soy muy fan de su trabajo Si les gustan los documentales Así Recomendaciones rápido Amateur Todo el año es navidad Es ilusionista Amateur también Sí, sí, sí Muy buena Para mí los ganadores Y todo el año es navidad Son de lo mejor Muy bueno Ahora que está tan en boga el documental Pero estamos acostumbrados al documental de True Crime Que bueno Que de hecho se asemeja un poco No te metas con mi laburo No, no No, no Que se lo invitas para más tardearme No, no Voy a Olga No, ya fuiste Ya fuiste hoy Fuiste hoy Fuiste a Olga Y me dijiste La pasé increíble La pasé increíble Vino Olga Lo primero que dice cuando llega Luzu Sería increíble Es como que yo No, no fue otro Fue otro No, no lo invitan a los topes Lo invitaron a uno de la tarde El chino Leonis No Es como que yo iba No sabés la hamburguesa de hongos que me comí Cuando llego a Chispa Espectacular Y te digo la competencia No, no hay competencia No sé Chispita Chispita Chispón Chispo Chispo Bueno, documentales espectaculares Pero ahora que está tan de moda eso ¿Quién te llama? Mauro Siri, mi amigo ¿Querés que la tienda? Te avísale que estoy en vivo Sí, avísale ¿Qué es el asistente del iPhone? Mauro No puedo hablar ahora Estoy acá con Martín Garabal Alexis Morrano El negrito de Lina En vivo en Luzu ¿Sabes quién es el negrito de Lina? Qué bien Dale, dale, dale Quedamos ahí Listo, está todo solucionado Listo Bueno, nada Tiene un documento que se llama Los ganadores Que es sobre las entregas de premios Organizadas por un peculiar personaje Sí, muy bueno Y está buenísimo Y bueno, básicamente lo que se dice es Bueno, las entregas de premios son Lo mismo En todos lados Cambia, para mí, el aval que le da a la gente que va Claro Y que tanto conoce la gente a esa gente que está yendo No es lo mismo un Oscar No Que un... ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? Decilo, decilo No, no, ni idea, ni idea No, que un Martín Fierro No es lo mismo No, tú no dirías jamás Para mí, lo interesante de ese documental Es que él Si pasa la tele y otros al cine Tremendo si pasa No, no, decilo que uno usa la tele y otros al cine Lo interesante de ese documental de los ganadores Para mí es que él encuentra un submundo ¿No? Que es una especie de tribu urbana De gente que se entrega premios Más allá de lo que significan los premios así Pero escúchame Cuando vos ves Viste que ahora hay Martín Fierro de distintas cosas Sí Cuando vos ves el Martín Fierro digital Que yo gané Nosotros ganamos el primero El primero Martín Fierro digital Pero Gracias Pero Es como que medio que todos se van con uno Y en los Oscars también todos se van con uno Mejor película, tal Mejor director El que no se ganó mejor película Se ganó mejor película Mejor pelado No sé, como Hay algo de eso ¿No? ¿Quién lo ganó mejor pelado? Alex Pelado Merecidísimo Merecidísimo Sí, porque Si Julio Lucero se hubiese quedado en Olga Por ahí se lo disputaba Claro Pero bueno, no resistió No resistió Pero bueno, qué sé yo ¿Saben qué otro, perdón, que me gusta? No, no pelado Sino documental de ese estilo El de Braiser te gustó Todo sobre el asado De Connie Duprat Sí Está bueno Está bueno también Perdón, iba a agregar a lo que dijiste Que sabe mostrar esas tribus urbanas Y esos nichos Sin ridiculizarlo Que tampoco es tan fácil Está en una cornisa, viste Como que está en un borde Porque Él se queja un poco De cuando le hacen esa crítica Me parece Leí en algunas entrevistas Que dice Bueno, no sé por qué dicen Que yo trato mal a la gente Que retrato Bueno, porque No se trata mal en absoluto Connie Duprat Serían como Que son los creadores Del encargado Nada Y un montón de ficciones Muy conocidas El del asado Y claro Hacen estos documentales Donde tienen una mirada Un poco más burlona Sobre la gente Un poco más picante Y en esa misma línea Estaría Frenkel Digamos que es documental Sobre temas particulares Que no son true crime Los grandes temas Entonces es como que Hay una comparación Pero para mí Frenkel Es mucho más amoroso En su mirada Sí Digo Y después cada uno elige Si algo le gusta más o menos Sí, no Y como te llega también Es otra cosa Exactamente ¿Qué capa? ¿Te gustaría hacer? Sí, no, decime No ¿No qué? Tengo una cuestión acá Que es una columna Que traje Y la quiero hacer Ah, bueno, perfecto ¿Puedo interrumpir con eso? Sí, obvio Con lo que quieras Tengo una columna Bien Bueno Gracias Estaba esperando los aplausos Gracias, eh Era hora de despertarse Mejor interrupción con columna Ah, no, perdón, perdón Por favor Uy, qué bien, sí, sí Bueno Disclaimer ¿Qué? Tengo un disclaimer Ah, pensé una columna Sobre disclaimers, perdón Era muy buena Sí Mucho mejor que la que traje Hay varios disclaimers Sí De los cuales es hablar Sí ¿Puedo dejar de molestarme? Dale, Flaco, arranca Uy Che, los talents ¿Dónde está Pipe? Acá en la línea Los talents ¿Cómo está el ñoqui, eh? Hoy de ñoqui no tengo nada Acá están los talents ¿Qué pasó? No sé, no sé Arranca Así no eran las cosas el año pasado No Eran peores Disclaimer Esta columna Ya la hizo alguien en este programa ¿Ah? ¿Qué? ¿Quién dirías que la hizo? Pero tiene que saber las opciones No ¿Quién dirías que la hizo? De todo el mundo Susana Traverso Ajá Leonardo Greco El ratón Mickey O Kiki Que es un personaje Del programa Es un columnista del programa Kiki ¿Respuesta final? Sí Correcto Vamos Martín Fierro Voy a hacer una columna Que ya hizo Kiki Ah, bien Es sobre los miedos Ah, bueno Pero son miedos puntuales Miedos puntuales que tiene cada uno Por ejemplo Yo de chico ¿A vos no te importa repetir algo Que ya hizo otro compañero? Claro No, a ustedes tampoco ¿Cómo funciona eso? ¿Y la gente puede participar de la columna? Sí 11 54 74 0668 El negrino nos habla de los miedos Como ya lo hizo anteriormente Kiki Bien Miedos puntuales ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Las fobias Está bien Son válidas Pero bueno Si uno es aracnofóbico Le tiene miedo a las arañas Aparece cualquier araña O las películas de terror Te dan miedo Y decís No, no miro películas de terror Pero por ahí ¿Te dan miedo a las arañas? No Para nada No, para nada No, para nada O si las abejas No, mira ¿Y las películas de terror? Sí Pero querés Pero depende Sí, me gusta La última que vi fue Long Legs ¡Ah! Y me asusté por el sonido Ahí le dan los títulos Los títulos de la película Ah, ya se asusta Esa era la primera Me la estás spoileando Pero la con No, pero por ejemplo De chico Podemos seguir con el caso 1 Para abrir esto De chico A mí me daba mucho miedo Freddy Krueger Pero no el resto De las películas De miedo Las otras pedis Que hacía Freddy Krueger Por ejemplo Vacaciones con Freddy Krueger Claro, claro Cuidado Freddy Krueger Se volvió loco De veces Querida Querida agrandea Freddy Krueger Esa era buena Creo que era encogí igual Sí Y a la vez Tengo el recuerdo De una vez Haberle pedido a mi mamá Un póster De Freddy Krueger Y lo colocaron En mi habitación Y a la noche Me desperté Lo vi Y me puse a llorar Por supuesto ¡Qué pelotudo! Pero para ¿Vos le tenías miedo Y pediste un póster? Sí Es así Pero no te das cuenta Como ese tipo No lo entenderías Claro, eso habla mucho De negrino Lo pinta de cuerpo Uy, uy, uy No mire, no mire No mire No mire esa cámara Hay que darle tiempo igual Sí Me gustaba mucho Freddy Krueger Era bueno Es un buen personaje El año pasado A principio del año pasado No, quiero ver Vimos toda la saga de Es el ruso Ah, no Es la pantalla, perdón Vimos toda la saga De Freddy Krueger Con mi novia Todas Incluso Freddy vs Jason ¿Y? ¿Qué onda? Me encantó Sí Hay algunas que son Impresionantes Sí, sí, sí De hecho las más malas Son las más nuevas Sí, exacto Pero muy buenas Muy buenas son Sí, son buenas Y entonces ¿Qué? ¿Eh? ¿Cómo entonces qué? No Son buenas Pero me daba miedo Está bien ¿Ustedes tenían algún Personaje puntual Que les daba miedo? Ah, entonces la columna 1 ¿Sería un personaje? No, no ¿Ah? Les estoy preguntando Miedo No, yo primero pensaba ¿Cuál es la diferencia Entre fobia y miedo? Si hay alguna diferencia Entre eso No ¿Es lo mismo? No, el miedo es algo Más general Las fobias son Como a cosas particulares Como por ejemplo Las arañas Claro, pero vos podés tener Fobia a la cerámica Por ejemplo Porque es un Sí Como un problema Es un miedo Pero perdón La fobia creo que está atada Algo más La xenofobia por ejemplo ¿Qué me contás con esa? El miedo a los senos No Ah, pensé que era con X Ah Bueno, esa es otra Ah, ok No, creo que las fobias Son más atadas Algo más Una patología Algo más Actual Una experiencia traumática Lo voy a googlear Porque me parece que es un medio De comunicación Y el miedo creo que es algo así Un poco más Le voy a preguntar al Mese ¿Filosófico? Si se quiere Bueno A esta altura Puede ser, claro Como más cultural A mí no me da miedo Ningún personaje ¿Sabés qué me da miedo? La voz de Luchemos por la vida Esa de chico Me da mucho miedo Y el himno a las 12 Me aniquilaba Era terrible Sí ¿El himno a las 12? El himno que pasaban A las 12 de la noche A veces telerejaba Había una época En la que se pasaba El 13 lo hacía mucho Ah, sí Entramos en guerra Era lo único Que entraba Que aparecía en mi cabeza La diferencia Entre fobia y miedo Radica en la intensidad Duración E impacto En la vida cotidiana Esto dice una inteligencia artificial El miedo El miedo Es una respuesta emocional normal Ante una amenaza percibida Es una reacción razonable Y proporcionada al estímulo No interfiere significativamente Con la vida diaria Puede ser superado O manejado Mediante experiencia Y aprendizaje Me da miedo la oscuridad Prendo la luz Claro Bueno, lo supero Me da miedo la oscuridad Me quedo Veo que no pasa nada Lo supero No tengo todo el tiempo Miedo de la oscuridad La fobia Es un miedo persistente Intenso Y desproporcionado Hacia un objeto Situación O actividad específica Está oscuro No entro Y jamás vuelvo a pisar En esa habitación Causa malestar significativo Y angustia Interfiere con la vida cotidiana Relaciones y actividades A menudo Se evita el estímulo temido Lo que refuerza la fobia Y hay un ejemplo Pero por ejemplo Nadie es Freddy Krueger Fóbico Pero la gente le tiene miedo A Freddy Krueger La gente que sabe Que tiene más de 40 años No, no Ya no le tengo miedo A Freddy Krueger Ah, ok ¿Pero las viste Las películas de vuelta? Porque te podés llegar A cagar un poquito Sí, puede ser Bueno, en el último Mortal Kombat Está Freddy Krueger Claro Así que por ahí Hay nuevas generaciones Que consumieron A mí me da miedo El primer hit Uh, sí, terrible La primera película de hit Que eran dos películas Era un telefilm En dos partes Sí No era una película Duraba como tres horas Yo la vi, me acuerdo En la cama de agua De Brian Tuffel Que era un compañero Del primo O sea, esa ventana Que acaba de abrir Es para desarrollar Cama de agua Plotan Yo tenía un amigo En el primario No, no, no No aplaudes No, no No, no Martín No, no, no Basta de música Literal De música literal No, yo tenía un amigo En el primer año Llamaba Brian Tuffel Que era Es, mirá En los 90 Hubo una generación De judíos de plata Que se mudaron Pará No, no hay que aplaudir Que se mudaron A un country muy famoso Que se llama Venado 1 Y Venado 2 Sí Fue como una época Que tipo Que se puso Este era mi amigo Padres comerciantes Que viajaban Permanentemente a Miami Era como tenía Ciudadania Yankee Que se yo Pero era argentino Vivía 3 cuadras de casa Y los padres Tenían una cama de agua Y para mí era un flash Una cama de agua De grande buqueño Como que no existen más No existen más Porque para mí Deben ser un No hay más Para mí debe ser Un mal plan Como que se deben Pinchar rápido La última que se hizo Fue en 1977 Sí Bueno, duró 20 años Entonces porque esto Fue en el 94 La película Hoteles, alojamiento ¿No? No, no ¿Estás cambiando de tema? Mamá Tiré Mi columna Y vimos It Ahí en la cama Tipo una tarde Y me asustó mucho No solo el payaso Sino El momento en el que ven El álbum de fotos El álbum que se mueve Que se mueve Con la foto de su hermanito Que desapareció Y le guiña un ojo La foto en blanco y negro Del hermanito Eso me destruyó Tenía mucho miedo Que una foto Me guiñe un ojo Claro Mal ¿Te pasó alguna vez? Sí, pero era un boomerang De Insta A ver, escuchamos un audio Buenas noches ¿Qué pasa? ¿Cómo va? Bien, tómate tu tiempo ¿Qué onda? A mí me dan miedo Los tiburones Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Cómo va? A mí me dan miedo Los tiburones Gracias Gracias Ah, pensé que estabas repitiendo Que eras tu ¡Felicitaciones! ¡Martín Galaval! Por la nueva serie Por la nueva serie Por envidiosa debe ser Sí Porque él tiene un running gag Que es repetirme los audios O pedazos de los audios Entonces me dice Por eso estaba No me dice nada No me echen No No estoy haciendo lo mismo Que hago todos los programas Desde el principio de año Che, hoy no pones Mil por queja, ¿no? No Ah, ok El martes Que pasó Prometí no quejarme al aire Ok Algunos errores técnicos Boludeces Que pasan al aire Que pueden ser entre Entre 50 y 125 errores Por programa Dije No me voy a quejar Y si me quejo Mi hermana dijo Me tenés que transferir mil pesos Por cada queja Por cada queja Ok Y le transferí Mil a mi hermana Y Mil a una chica Que vino a la tribuna Bien O sea Pero no sabes Lo que te guardaste No Sabes como estaba Gerardo Por explotar Y voy a decir algo Cuento lo que nos dijeron hoy ¿Qué nos dijeron hoy? Hoy nos cruzamos con alguien del programa Opa Bueno, no sé si hay que decirlo ¿No? ¿Lo decís? No, no, está bien Está bien Yo sé con quién se cruzaron Sí Me crucé con alguien Que vio el programa El martes Alguien que trabaja en el programa Y que no estuvo Y que lo vio Alguien que tiene un ojo profesional ¿No? Y yo tenía ganas de decirle Y sí, hermanito Y me dijo Che, lo vi Hay que ajustar algunas cosas Y le digo Y sí Me dice Me parece que me tengo que sentar más Y le digo Y sí, hermanito Sí Nuestro productor Leo Paschini Que me parece que arranca a trabajar En los últimos dos meses ¿Eh? Se pone las pilas Le mandamos un peso A ver, dame otro audio Hola Martín Hola Martín Hola Damián Hola Alexis Hola Bueno A mí me da mucho miedo El personaje de Soledad de Gazaya Todos los personajes Los demás no Gazaya tampoco Pero me da mucho, mucho miedo Cuando Susana parecía Soledad ¿Cuál es Soledad? Soledad Dolores Solari Era con pelo muy largo Negro Hasta acá Toda bestia negro Ah, sí, sí Y su vida era una tragedia total Sí Y hablaba muy despacio Muy pausado Sí, me da miedo eso también a mí Sí, me da miedo Volví a ver un par de programas Del Palacio de la Risa Y son muy largos ¿A quién le habla este programa? No, no No, no Son muy largos los sketches Son muy largos Es muy loco Cómo cambió el timing De lo que podemos soportar Sí ¿Vos dijiste que no te daba miedo Ningún personaje? Personaje no De hecho Freddy me gustaba mucho Alquilábamos todos los DVDs Y la vimos también con un amigo Con Lucas Jason no Jason no me gustaba Scream nunca dio miedo Scream no De hecho como que entró Scream Por Sky Movie Entonces ya tenía otra Otra impronta Llegaste al revés Sí, sí, sí Pero personajes no No, creo que no Masacre en Texas Cuando la vi me perturbo bastante Ah, el de Halloween Me daba un poco de miedo Al principio La vi muy de chico Michael Myers Michael Myers Michael Myers Actorás Que son todos de la misma No, es otro Que son todos de la misma camada Cuando salió Freddy Empezaron a hacer todas películas Así con Con bichotes grandotes Para salir a competir Y el aro en su momento También me daba The Ring The Ring Sí, sí, sí Y había Samara Morgan Había una Como un comercial No sé Un coso de Una ONG Que se llamaba Citea Que estaba en Canal 7 Las caras La máscara Que era tipo Si tomás alcohol Y era una máscara Es verdad Era terrible Era terrible eso Ah, sí Se ponía como la publicidad Más terrorífica Citea con S S Te va a parecer al toque Citea alcohol O contra el alcohol O algo así Ah, lo quiero ver ya Era desesperante Voy saludando rápidamente Antes de pasar al siguiente ítem De la columna de miedos A nuestro community manager Y editor Que está con un corte de pelo Muy canchero Muy atractivo Se llama Juan Pandom Con doble O Y lo pueden seguir en sus redes ¿Cómo estás Juan? Bien, bien Estaba viendo la cortada Porque después me lo llega Está muy bien Me parece espectacular ¿Vos te dio miedo Alguna vez algún personaje O te da miedo algún personaje Algo de película Cine publicidad? Shipper Creepers Manuk Manuk No, en serio El chico así Me daba como cosas Mi viejo estaba mucho allá Y lo veía Y era como Como que te parecía raro, ¿no? Sí, sí, sí El otro día apareció ¿Volvió? Sí, volvió Lo vi, lo vi, lo vi ¿Y te dio miedo o más bien pena? No, no, no Me excité Te excitaste Perfecto Está cambiando, ¿no? Nuestro reemplazo estelar de Leonel Paschini ¿Le dio miedo a algo alguna vez? ¿Te da miedo a algo ahora? ¿Algún personaje? ¿Alguna cosa? Que no sea una fobia Que sea un miedo puntual Yo soy tan cagona Hola, ¿cómo va? Hola, ¿cómo te va? Buenas noches Buenas noches No miro cosas de terror Ni nada A lo sumo algo de suspenso Pero no Porque la paso muy mal Entonces prefiero como evitarlo ¿Sos muy miedosa? Mal ¿Dormís con la luz apagada o prendida? No, no, todo oscuro Pero al nivel Tapo la lucecita del televisor Pero no puedo ver películas de terror ni nada Porque después me quedo como ¿La pasás mal? Sí, no puedo ¿Y si la ves al mediodía? No, no, no No hay chance Nada No importa el momento No puedo ¿Vos sabés que ahora que dijo puerta A mí me pasa en mi habitación En mi pieza En mi cuarto Que se apago todas las luces No puedo dejar abierta la puerta Que da el pasillo del departamento Porque veo la Porque entra el demonio Entra el fucking demonio No, veo el contorno de la puerta Y digo Va a aparecer una cara Es obvio que va a aparecer una cara Y de chico atrás de la cortina del baño Esa me mataba por un secreto Que había leído en tusecreto.com.ar Qué buena página tu secreto Qué buena página y qué buen libro Sí, espectacular Magalia Bramovich Bienvenida Buenas noches Buenas noches Te felicito por el programa del martes Muchas gracias Estuviste genial La verdad que sí Y por este también Que creo que está saliendo muy prolijo Bien Porque no pasó nada todavía No, bueno Podría haber pasado Podría haber ponchado una silla vacía Digo, no pasa nada Escuchá ¿Eh? Ya te están queriendo quejar de cosas que no pasaron Podría haber pasado Digo, no sería ni la primera ni la última vez Y no es ningún problema tampoco Y tampoco sería responsabilidad de Magalí No Exactamente Exactamente De nadie sería responsabilidad De nadie Son accidentes y no le hacen a la mística del show ¿O no? ¿Te da miedo algo? Flaca Sí Yo igual Soy igual de miedosa Pero me pasó algo Que vi las series de Mike Flanagan ¿Las vieron? No Midnight Mass No vi ninguna Son espectaculares Ah, sí, sí La vista Es súper de terror Pero es espectacular Y es tan compleja la serie Que te enganchás Y el miedo es como que ¿Cómo se llama? Midnight Mass Misa de Medianuche No vi ninguna Ah, sí Bueno Se iba a spoilear Bueno Y tienen varias Tiene varias series Y Es re de terror Pero está tan bueno Que como que Te bancás el terror Y medio que me curtí con eso Y después pude ver otras películas No sé It, por ejemplo ¿Las nuevas? Sí ¿Las de Andy Muschietti? Sí Sí ¿Sabes qué? No me da miedo Cuando usan mucha compu Como que las de Andy Muschietti Tienen mucha compu Ah, sí No las vi Y es como que medio que Lo que más miedo me da De la segunda parte de It Que creo que te diría Que es un poco mala Es los humanos Cuando le pegan a Hay una parejita Que de adultos Son homosexuales Y aparecen unos Y le pegan a uno Y lo matan a uno Tipo a golpes Eso es lo que más miedo me dio Después cuando aparecen unos bichos Ahí Son muy sensibles con la actualidad Yo soy así Soy aliás Soy familiar No pasa que Las cosas humanas Que podrían pasar Dan mucho más miedo Que a mí Por ejemplo Gaspar Noé Me da muchísimo miedo No lo puedo ni ver Lo odio ¿Y sus películas? También No, pero me parece igual Muy impresionista Es como que todo el tiempo Te quiere generar impacto Y es como que Hay una película Hay una película que se llama Enter the Void Sí, la vi Sí, la vi Voy a chapear con esto Que es una boludez para chapear Pero la vi en vivo En el Cinecomont Con Gaspar Noé Que la estaba presentando Y presentó una versión Que nunca más se vio Que tenía un rollo más de película O sea, duraba 15, 20 minutos más No sé si quiero que dure 15 minutos No, pero fue un flash Porque fue como muy perturbador La experiencia Estaba él, el padre Que es Luis Felipe Noé Que es un pintor increíble Fue como muy flashero eso Me quemó la cabeza Obvio Porque como medio Para que se den una idea Si no la vieron En un momento Hay un plano desde adentro De una concha Y el pito entrando adentro Es como demasiado A mí hace poco me pasó Que vi quizás Más fumado de lo que debería Requiem por un sueño Y la taquicardia O sea, la había visto Muy chico Pero esta Oh, ese es el final Ahí se me había pasado el efecto Así que la No, no, no No, es fuertísima Y me pasó que A medida que la veía Me acordaba de cosas Que todavía faltaban Por ocurrir en la película Y decía Me voy a morir Toda la secuencia con su mamá Uff Cuando empieza a tener el bruxismo Me mata No, es muy Hace mal esa Ah, espera Ezequiel Bienvenido al programa ¿Cómo estás? Buen día Buenas noches ¿Todo bien? Sí Estás tan cansado como yo ¿No es cierto? Estamos Sí, estamos Creo que los tres con prestigio Sí, sí, sí Un nivel de quemadés Lona total O sea Sí, sí, sí Fondo de olla ¿Algo que te dé miedo? Antes de disparar algunos audios De nuestra gente De nuestra querida comunidad La verdad que soy bastante cagón Con las películas de terror Pero saliéndote de las películas de terror Podría ser como, por ejemplo El tipo de la puerta Del colegio secundario No sé, exacto No tengo O no recuerdo ¿Nada? Inventar ¿Eh? Inventar Ah, re mal Este es un productor Un productor de raza De televisión Sí, sí, sí Inventar Prestige Ya está, perdiste el turno No, recuerdo que Una vez vi una película O un jueguito Creo que era de dinosaurios Cuando era muy chiquito Tuve pesadillas después de eso Y de ahí medio que me No, no entré en el mundo de dinosaurios No me gustaban El único que respetó la consigna Muy bien aparte Muy bien Gracias No, por favor Es bárbaro el tipo Es bárbaro Me extrañá, ¿no? Iría a cenar mil veces con Prestige ¿Trabajar? No, trabajar no Pero para ir a comer Charlar, cagarnos Es lo más Yo creo que el fondo del océano También tiene algo Perdón, medio terrorífico Tengo Pero es una fobia Tiene un nombre Viene, viene, viene Pero antes tenemos unos audios Que llegaron al 11-54-74-06-68 Y después te metés en el océano de una A ver Hola chicos Yo le tengo un miedo irracional A los carteles En la calle de personas Bien O sea, yo siento que esa persona En cualquier momento Sale del cartel Y me asesina Porque siento que Todo el tiempo me están mirando O sea, acabamos que el cartel Está a una cuadra Y me sigue mirando Y me da fobia Uf No sé si está buena Encima hay uno Acá en Cabildo Hay uno de Dulcolax Que es una mina Con un emoji de caca en la mano ¿Ese es el que se entiende? Hay un Te lo va a tirar Como que decís tipo Acabo de hacer esto ¡Wa! Y en el cartel Tiene un cacón ahí Sí Medio de los Cazafantasmas 2 Sí ¿Y no será por eso Que tiene miedo Como a las cosas que cobran vida Ni ecos, personajes y demás? Bueno ¿Hay más? Hola, buenas noches Buenas noches ¿Qué es que es? A mí me da mucho miedo Los chorros Bueno Está bueno que ¿Los chops? Un programa Martín Garabal Gracias Gracias, muchas gracias ¿Los chorros dijo? Creo que sí Yo me quedé No entendí bien Creo que dijo los chorros Está bien Bueno, ese es un miedo Racional No era chorros de agua Ah, los chorros de agua Puede ser, no sé Ah, el bidet chops O un bidet A mí me da miedo Esos que salen tipo Los aspersores No, no, no Unos tipos que Son ladrones que antes de robarte Hacen eso Dame todo lo que tenés Dale, dámelo La gente que hace beatbox Sí Uy Sí También Y pena Bien, tenemos otra Por favor Hola, gente ¿Cómo va? El programa me habla a mí Yo le tengo mucho, 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 mucho miedo a la muerte Hijo de puta ¿Qué habrá después de eso? Dale, hijo de puta Es el mejor audio que escuché en mi vida Bueno, te lo reenviamos y lo ponemos en otro día No, no, es para una sola vez Estoy cansado Está bien igual Está bien, obvio ¿Cómo va a botear el miedo a la muerte? Es el miedo que más se botea Es el miedo que más se botea No me lleve, me quedan cosas por vivir Como los Sims No conozco, sí Viene la película de los Sims Producida por Margot Robbie Ah, sí, sí, sí Ah, bueno, damos otro ¿Qué? No, como la de Barbie iba a decir Es medio desahondo, ¿no? Claro que sí Claro, papá Qué cinefilos que somos, ¿eh? Ah, sí, cinefilos A mí siempre me dio mucho miedo La mamá de Coraline Ah Creo que nunca me traumé tanto con ninguna película La tuve que pausar y nunca más No sé cómo termina Ah No, no la vi Pensé que iba a decir La mamá de Cora de Barbieri Digo, ¿quién es la mamá de Cora de Barbieri? Nada que ver, rarísimo Coraline, muy buena película Pero sí da miedo Sí, 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 sí Hay más, dame un número Hola, Martín A mí me da mucho miedo lo que es ¿Qué es la misma persona? El extraño mundo de Chuck Siempre me dio miedo No sabía qué hacer Está medio Bueno Felicitaciones por la serie ¿Qué pasó? No la vi No sé si la voy a ver Pero está muy buena Está medio taco el programa Sí, sí, sí Está medio Encendimos una mecha ahí Sí, sí, sí Último audio Y pasamos al siguiente video Hola, chicos Buenas noches A mí lo que me daba miedo Recuerdo a los 10 años Haber visto La Dimensión Desconocida Y la intro Me perturbó Sí, muy bien Muy bien Linda igual Había un miedo Que yo tenía No era La Dimensión Desconocida Era una de Spielberg Que se llamaba Cuentos Asombrosos Y había un cuento También se puede ver en YouTube Encontramos la cosita de Citea Lo que decía Alexis Bueno, ahora lo vemos Ahora lo vemos Ahora lo vemos Vamos a perturbar Un montón de gente Entre un tema y otro Había uno Que era una mujer Que parecía que su marido Una señora muy grande Que parecía que su marido Había fallecido Y su nieto estaba muy triste Por su abuela Que estaba muy triste Y no lo podía superar Y de repente Volvía a la muerte El abuelo Y la abuela volvía a ser feliz Y qué sé yo Hasta que moría Compartían tiempo Hasta que moría Y a lo último El viejo se hacía así Se empezaba a arrancar la cara Y era el nieto Que se había hecho una máscara De abuelo Se había enfrasado abuelo Y eran buenísimas Mucho Y era Guau ¿Qué es esto? Tipo como no No podía creer Me impresionaba mucho Ah, perdón El video de Robin Williams Rock DJ Me impresionaba mucho Cuando era chico Cuando se saca La última capa de piel Me mataba ¿Pero miedo? ¿Te daba miedo? No, no era miedo Temazo igual No me daba miedo Pero me daba una impresión Era como muy real Para la época A ver, a ver Citea Y vamos al siguiente tema Lo tiene Santi Presti Ay, no Me pone mal Tremendo Y la música Son 10 minutos de esto Sí O sea, me está dando miedo ahora Sí, sí, sí Bueno, basta, por favor Imaginate esto a las 3 a.m No lo entiendo Ahí están Es el efecto del alcohol Ahí está No, no Esto es terrible Marcó para siempre Lo achicamos un poquito a Alexis Que parece que Ricardo Forte El tamaño de Alexis Al lado del mío Ahí está Mil pesos Parece que me agarró Un jíbaro a mí Y Raro VHS Ese gran canal de No, sí, sí Agradecemos a Raro VHS Gracias Y a mis años 90 Y retro y demás Hay buenos canales Muy buenos Muy buena data Ahí Sí Bien Vamos con el siguiente Por favor Es lo que decía este muchacho El océano Ah Pero Uy, qué buena foto A la noche Ah, bueno Es hermosa Mirá esta foto Ah, bien de Kiki El Kiki Ah, ok El Kiki Está bien El océano de la noche Me da miedo ahora Sí No puedo meterme Ni las patas ¿Nunca te metías Del mar de noche? Sí, me metí Pero porque yo Al miedo lo enfrento Ah, está bien A mí me encanta Me encanta meterme Al mar de noche No, no, miedo Pero qué te da miedo No saber qué puede salir De ahí abajo Sí, no Sí, no Por empezar Esa cosa infinita Y oscura Y la cuestión De sentir cositas ahí Yo no soy de dar consejos Pero ponerte bien en pedo Y tirarte al mar de noche Me parece un buen plan Re, re Puede ser peligroso Que no hay nadie ahí controlando Me parece que es un buen plan Muy seguro En Ibiza se hace mucho Y me parece que está bien Sí No, me da un miedo total A mí me pasó en Ibiza La angostura en un lago Muy bonito Era irónico, eh Que no lo hagas Que te metés al lago Y ves tus pies Y de repente Hacés dos metros más Y no ves el fondo No ves nada Y eso me da un poco de miedo Digo, ¿qué puede salir de acá? ¿Quién sabe? Viste cuando estás en el mar Y te metés un poquito para abajo Sentís que está profundo Y te metés un poquito para abajo Y agarrás una corriente fría Que te chupa Como un poquito de corriente fría Eso me da un poco de miedo No, a mí también me da Mucha impresión Te diría miedo Casi fobia Ver animales gigantes Abajo del agua Sí Tipo eso de ir a ver Las ballenas Tipo saliendo así gigantes No, no Me muero Hace poco pasó una ballona Que saltó Y cayó sobre un botecito No, no Me muero Vicky el otro día Hizo avistamiento de ballenas En Puerto Madryn Y le pasaron muy cerquita Y me daba mucha torna Porque el audio de Vicky Grabando eso Era tipo Guau Guau Tipo como que quedó Se bugueó Viste Como que lo único que podía decir Era guau Te veía impresionante Son grandes ¿Viste? Sí, sí, sí Fui con Paulina a ver A Puerto Madryn también Una locura Lo que pasa es muy cerca Qué impresión Y son gigantes Son muy grandes No las podés tocar Bueno, trajiste algún video Del fondo del mar Porque hace poquito Bueno Ah, trajiste una foto Pixelada del mar Es de Kiki Es Kiki No, está bien, perfecto No, porque hace poquito Salió un video Que hay una cantidad De especies marítimas En las profundidades del mar Sí, claro Un montón de especies nuevas Que no se conocían Y hay unos peces Con unas caras Sí, hay uno que tiene Unos tentáculos Sí, no, pero son No se habla de cuerpos Pero son fulerísimos O sea, son como Se ve que como Como no los ve nadie Claro No se maquillan El famoso fondo de olla Sí Y si los sacás de ahí La presión hace que se deformen Pero Mal Se inflan Se derriban No, no, no Tenemos unos audios Los escuchamos Estoy terminando De cerrar el local No Estoy yendo por allá Kiki Porque está el productor Martín Dolina Haciendo la columna Que hice Agitado Ahora estoy En el medio 45 minutos Estoy yendo No, no, no Santipresti Por favor Borrarle el streaming No, no puede borrar el streaming Por el stop No puedo Por el stop Vivo Mandó este audio Kiki recién En qué momento Estaba como muy agitado Pero por qué hiciste esto Vos no consultaste Con tu compañero No, no lo consulté Con Kiki Creí que no se iba a enterar Ambiente laboral Que tienen acá chicos Está bueno Pero no me parece No me parece un O sea Primero que recién Arrancás Como en tu faceta Columnista Digo Acá No sé cuántas veces Viste este año 10 Sí, ponele 6 10 Y está bueno avisar 7 9 No importa Pero hoy Uy se es avisado Pero se lo escucha muy mal Igual en 45 minutos Va a llegar Al pedo Al pedo va a venir Al pedo Miedo número 3 Sí Esto va del lado De la impresión 11 54 74 0668 Impresión Me da mucha impresión Esta gran foto de Kiki A ver Para que voy a sacar esto Sí Está bien ¿Qué es esta verga Que trajiste? Es floja Es la columna La Hay que decirlo No es una queja Metió muy buenas Columnas antes Tiene ahí un crédito No, no, no Las venas Y la parte De alguien haciendo Como que se va a cortar las venas Me da una impresión Que tengo que taparme las Sí ¿Cirugías? No Ok ¿Inyecciones? Tampoco Me mata Me mata Ah, yo cuando veo una película Que le están por clavar una aguja a alguien O cuando se insectan heroínas Heroínas No, no, no No me gusta nada Pero vos solo Gillette Sí, sí Eso y cerca de las venas Y de hecho tocarme mucho por ahí no puedo Creo que dicen que es como así el quilombo Bueno Vamos a dar consejos en vivo Sí, nos van a banear No se suiciden Buenos consejos Martín Los consejos de Martín Garabal son buenísimos La semana pasada fue la semana de concientización sobre el suicidio Parece que decía algo en serio Estoy en bolas Y durante mucho tiempo en los medios de comunicación no se puede hablar del suicidio porque pareciera que mencionarlo es incitar a No, perdón, de hecho sí, hace poco publicó un video que simplemente de 30 minutos en un segundo se mencionaba que tal protagonista de Leo se había suicidado y era incitación al suicidio y te lo bajan al toque Bueno O sea, este BOD Aunque no lo sea Esto no lo van a poder subir Ok ¿Vos creés? Sí, van a poder Sí, vamos a ver No, no, no No digan tantas veces Claro, quizás deberíamos cambiar de tema S-Word S-Word Digamos Eso Que para mí está bien, en todo caso, más que omitirlo, como es lo que pienso con casi todos los temas Mejor hablarlo, debatirlo, escuchar a las personas que estuvieron en el YouTube Sí, a mí me da cosa porque no se suele debatir de una manera muy seria No, por supuesto Para mí mejor que no Como la mayoría de las cosas salen en un programa de stream o de televisión Sí, o de radio Pero sí, es terrible ver esa imagen Me impresiona a mí también Sí, sí, es fuerte Uno, no 1154-740668 Escuchamos dos audios Estamos con Damián Hola gente Acá desde Santa Cruz Les hablo A mí lo que me daba muchísimo miedo cuando era re pibito ¿Qué? Era que vi Era Poltergeist Sí Y nada, en los 80, viste que se ponía la tele Toda así como Una terrible cagazo Caroline, la soga Cuando la tele se ponía en Me da miedo Me da mucho miedo Sí, 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 sí Aparte era siempre a la noche que sucedía Cuando yo era chico se cortaba la tele a las 2, 3 de la tarde Hasta las 7, 8 de la noche Como que había un bajón de atención Entonces no había programación No sé si se acuerdan No, no, no Como que En los 90 En los 90 Como que había unos problemas de atención Entonces dejaba de emitir la televisión Entonces por ahí tenía lluvia antes Ah, claro Cuando terminaba la programación Decía A partir de Terminó la programación Hasta la mañana Tenemos que correr hacia el televisor Para pagar Hay que ir al bunker urgente No, no, no Terrible, terrible, terrible Tenemos dos más Pero podemos ir a la última si quieren No, ¿cómo? ¿Por qué? No, no, no Podemos ir a la última si quieren Podemos hacer dos más Le da vergüenza a la cuarta foto Vamos a la cuarta No, no, no Y tiene razón, Presti Esa es la parte Esa es la parte graciosa A ver Carta Oh, Dios La paternidad No Los balcones Ah, pensé que las ciencias Niños subidos Los balcones Que son medio bajitos Me dan mucha impresión Y tengo que estar medio alejado Y me da miedo Más miedo Del que me gustaría admitir Pensá lo que me pasa a mí Que todos los balcones Para mí son bajitos Claro, son esos Todos me llegan A una distancia Que me da mucho miedo Pero a mí me dan más miedo Las alturas No por mí Sino por los demás Es decir Te da impresión Que alguien esté cerca Claro Yo me acuerdo Una vez Estaba con un amigo Yo tenía un amigo Eras vos No, era Brian El que tenía Una cama de agua No, mi amigo Emiliano Vivía en un edificio En La Paternal Y a veces subíamos A la terraza Y nos quedábamos En la terraza de noche Charlando Y Emiliano una vez Se colgó De la terraza Así Porque sabía que me daba miedo Y se colgó de la terraza En donde iba a baranda Y hacía Ja, 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 ja Como porque sabía que me daba miedo ¿Al vacío? Sí Ok Noveno piso El miedo El miedo Que me daba Que hiciera eso Él tenía mucha fuerza Entonces hacía Y se subía Y yo Me tenía que dar vuelta Y me quedaba Tipo No Emiliano No, no Como si no mirarlo Hiciera que no fuera Ay boludo No, no, no ¿Cómo está Emiliano hoy? ¿Murió? Eh Murió ese día No Y también En Italia Hay muchos caminos Que son tipo Por la costa Hay muchos caminos Que son como Al costadito de la ruta Que la baranda Te llega por acá Y no hay vereda No Pasan los autos Entonces yo decía En cualquier momento Puedo pasar una moto Tipo que colega mal Yo la esquivo Y me caigo por el acantilado No, qué cagazo Mal Sos un tipo muy viajado Vos también Sí, sí Quería presumir Sí, sí, sí Bueno, vamos al último El último es peculiar Y es lo que más miedo Me daba de pequeño Y es una publicidad Una publicidad De Kenya Sharp Uy Era una publicidad Que vamos a ver ahora A ver A ver Y no tiene nada de miedo Además El audio era muy importante Ese personaje Era lo que más miedo Me daba en el mundo Y yo le llamaba El piense Mi hermano Me amenazaba con Mirá que viene el piense Y terminé Bueno En streaming Si encuentra uno mejor Compriendo la televisión ¡Cómprelo! Sí, igual tiene sentido Me da mucho miedo Y tiene algo De lo de Citea también Sí, tiene los ojos Los ojos son raros Sí, sí, sí Tiene ojos raros Ojos muertos Y hay algo de En esa época La solemnidad Era más importante Como que Podía haber humor Pero era como un humor Medio como Raro No había personajes blanditos Era como Hola Te vengo a ver Un televisor Sí, era todo engolado Este televisor Es muy importante Que lo mires Y si no te gusta Joder No sé como Piense Sí Tipo como Gracias Y aparte Es una publicidad Que te da una orden Sí, sí, sí Cancherea Viste como Si encuentro uno mejor Y ahora Te tutea una publicidad Sí, sí Si encontrás uno mejor ¡Cómpralo! ¡Cómpralo! Y si no, no sé qué Todos los nutrientes Que tu cuerpo necesita Claro Es así Ay Bueno, Martín Qué columna, ¿eh? Qué columnón Impresionante Vamos a escuchar unos audios 11-54-74-06-68 Estamos con Martín Dorina Y Damián Cook Damián, ¿ya llegaste a los 2 millones O estás por llegar ahora? Estoy a 48 mil, ponele Nada Historias innecesarias Volvió Y de repente Casi que levantaste un millón De suscriptores más De los que tenías antes Sí, yo me sorprendí también Pensé como que le iba a ir Bien Y le estás haciendo muy bien Entra mucha gente nueva Mucha gente de Uruguay Mucha gente de México España Y está subiendo a pasos Agigantados O sea, me hace acordar mucho El 2021 Cuando realmente Ganaba muchos suscriptores diarios Y ahora está pasando Medio que lo mismo Yo tengo la sensación Aparte que Que retirarte De vos En imagen Como que eso hizo Porque vos antes aparecías Con la pijameta Sí, sí, sí Y hablabas Y de repente me dijiste No, creo que voy a volver Y le voy a cambiar el nombre Al canal Sí Voy a sacarle el Damián Cook Voy a dejar de aparecer Yo solamente en mi voz Creo que eso hizo que No sé qué sé Universalice por ahí un poco más Para mí también Y o sea Internamente a mí me sirvió un montón O sea, estoy como muy Es más fácil, viste Me dedico más al guionado A la investigación Armo los videos y demás Y no me estoy preocupando Por grabarme Y también me estaba pasando Que me miraban los videos viejos Y no me gustaba para nada Mirá Y me di cuenta también Que era innecesario O sea, no cambiaba nada Y como el nombre del canal Lo indica, Martín Tal cual Y era mejor ir directo A la historia y listo Mirá, tenés El último video Que es de hace cuatro días Que es de Víctor Saldanio Sí ¿Quién es Víctor Saldanio? ¿Quién fue Víctor Saldanio? Es un argentino Un cordobés Que está en el corredor De la muerte en Texas Esperando por su ejecución Una ejecución Que no va a llegar básicamente Porque ahora está demente Porque lo condenaron Con tintes racistas Al estar más de 20 años Encerrados en una caja de zapatos Medio que se Le diagnosticaron esquizofrenia Y demás Y ahora no lo pueden ejecutar Tampoco Texas lo quiere soltar Está en un limbo Y es Es re triste el video la verdad Pero el caso Es muy interesante Ya tiene 541 mil reproducciones Hay una innecesaria express De los hermanos Ovejero Hay de Milvana Salomone Uruguay 30 días en un pozo Sí Un caso uruguayo Con un final muy bonito Bueno Este año hizo mucho ruido La de Norma Plata También Pero bueno Hay muchas de True Crime Pero también hay muchas Que tienen que ver con la historia argentina Y generan también debates Entre la propia comunidad ¿No? No quiero ni leer los comentarios No te metés ¿No? No Sí Los releo Pero lo que está pasando Desde que hice el cambio de nombre Es que no me putean a mí Ni va dirigido a mí Sino que simplemente Gente con internet Expresando su opinión Respecto a temas O sea que vos Entrás y opinás Sí Pero tenés Chris Miró La historia completa Que vino al ritmo Que también salió el documental Y la serie Y la ficción Y también Omnis en Chascomús Hermoso O sea Me encanta Me encanta pensar Cómo elegí los temas Para Aparecen Sí Intento por idosificar Pero vas alternando Como decís Uno más colorido Más una historia de vida Y otro Pero ponele Ahora de repente Se me vienen Como dos meses Que son Uy Hay gente cayéndose Permanentemente Vienen Vienen un par de semanas En los que son Como justo temas Medio abajo todos Pero de repente No sé En un mes Hago una seguida De casos un poco más Simpáticos Y no tan tristes Y ahí voy como regulando Pero también es a medida Que los escribo Y listo ¿Te ha pasado De estancarte Con alguno Que lo hayas Tenido que descartar Diciendo Esto no va para ningún lado? Sí Sí Como ideas Que las escribo Y me parecen Que están buenísimas Y después busco Y no encuentro Para dónde ir Y digo No, bueno Lo cambio Lo siguiente Que viene En edición especial Que es algo Que nunca había pasado Va a ser la primera vez Que sucede acá en el estudio Y me tiene muy conmocionado Está auspiciado Claro que sí ¿Vieron el nuevo Citroën C3 Aircross? A ustedes que son fierros ¿No lo viste? Bueno Entra todo luso Adentro Y sobre espacio Porque verdaderamente Es enorme Conocé el auto Más espacioso Del segmento Con un motor Turbo T2000 T200 Citroën Connect De 10 pulgadas Ah, es bastante grande Y hasta 7 plazas Con el nuevo Citroën C3 Aircross Nadie se queda afuera Es espectacular Yo estuve viendo la foto Porque yo soy un tipo Muy así Que quiero ver Un poquito de todo Que sé yo Y Sí Para cuando aprenda a manejar Estoy eligiendo Cual va a ser el auto Para cuando aprenda a manejar ¿Te considerás Que es algo que va a pasar? ¿Eh? Sinceramente ¿Considerás que vas a aprender A manejar en los próximos Tres años? No Muy bien No Te tengo que ser sincero Y no Así que agradecemos A la gente de Citroën 1154 74 0668 Bueno No sé cómo contarte esto Damián Pero Hace un tiempo Algunos socios inversores Del USU Me pidieron que haga una nota Vía satélite Desde Miami Con un personaje Muy singular Yo no lo conocía Cuando lo sacamos al aire El chat de Twitch Explotó Con un montón de comentarios De gente que había sido estafada De hecho Me voy a conectar al chat de Twitch Ahora mismo Porque eso siempre lo hace Vicky O Alexis Que fue a hacer pizza ahora Y Quiero saber Qué piensa la gente Porque Hoy En vivo Después Se enfermó Transmitió desde una clínica Se murió Uy Transmitió desde el cielo Trajo tapes Con travesuras Que hizo ¿En el cielo? Sí Bajaba como un espíritu a la tierra Y hacía travesuras Habló su abogado Después nos enteramos Que no había muerto Eh Y que estaba No se quería presentar Creo que es Vino a vivir a Belgrano A Belgrano, sí Pero salía de día Y acá era de noche Muy raro Bueno, mirá Rocío B Que dé la cara Eh Lolo, ¿qué? ¿Es Kiki? No Seba Capana Si me lees Sos bostero Ok Bueno Está bueno el chat de hoy, eh No sé para qué me metí Eh Está con nosotros En el estudio Y dice que viene A cantar Manu Lancelota Sí, vamos Bueno Ey Sí, lo van a presentar ¿Cómo va? ¿Cómo andás, Manu? ¿Todo bien? ¿Cómo va, mi gente? Hola No se acerquen No se acerquen No, está bien No hay nadie No le pongan tanta energía No le pongan tanta energía Que no explote Que no explote No, yo pensé que por ahí Era como con una música Algún tema tuyo Yo lo pedí Pero yo no entiendo Cómo es aquí en Argentina No, no, no Una cosa es aquí en Argentina Y otra cosa es este El universo luz Y demás ¿Querés que te presente de vuelta, Manu? Es tu programa Yo me subordino A lo que digas tú Estamos con ¿Qué te pasa? Manu Lancelota En vivo Ey Ahí va Ahí va Esto funciona así acá Sí Sí, hoy sí Pero no te preocupes Enseguida se soluciona Me gusta cómo se oprime el retorno Mirá, mirá No puedo creer que esté acá Es increíble Sí, sí No puedo creer que estés acá Y como que me dan ganas de pasar a saludar Dar un abrazo Pero siento que no va a ser una buena idea He hablado con la producción Y no tengo permitido Porque tengo un virus Ah, ok, ok, ok Un virus no quiero contagiar a nadie A ver, pero quiero que te acerques a los lugares Como de la tribuna Que me muestres un poco Me encanta Es realmente hermoso este estudio Lo felicito Gracias No, bueno Nosotros no tenemos nada que ver Lo felicito Es cosa de Nico Viato Y de sus socios Me hace acordar A un local muy conocido De Venezuela De Tequeño Que hay allí Que tiene todo así Una gráfica parecida Un saludo a toda la gente Es muy lindo Muy, muy bello No, no, está bien No, no, no Está bien Es muy bello Es muy bello Sí, sí, sí Tiene sus cositas Manu, qué lindo tenerte acá Sí Yo estoy re contento Porque ya se me están pegando En algunos modismos de aquí Che, boludo A ver Re contento Pásame el mate Bien Increíble Está bueno Me cae bien Culoroto No, no, no Ese no es un modismo Es un insulto ¿Alguno más tenés? Chupapija No, no, no Está bien Hasta ahí está bien No, no, no Esos son los que yo llegué a retener Está bien De estar aquí Paseando por la bella ciudad de Buenos Aires ¿Qué barrios conociste desde que viniste a Buenos Aires, Argentina, Manu? Bueno, conocí bastante A ver Bueno, fui a la feria de Solano Estuvimos viendo las fotos Sí, es verdad En el otro programa Sí Barrancas de Belgrano Sí También Ajá El Chinatown Ah, fuiste a la Chinatown Chinatown la verdad me encantó Sí, nosotros decimos barrio chino No, no le decimos chino Pero a la parte nueva Que es como un paseo Con diferentes Sí, sí, me encanta Me encanta ¿Te gustó? No lo conocí todavía Me encanta Ah, está bueno Tiene también como la estética acá del uso Es parecida Sí, es parecida Es todo el mismo estilo Sí, 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 está bueno Me dijeron que le agradezca Horacio Rodríguez Larreta No, no, ya no No sé por qué le estás agradeciendo Pero si es por cosas de la ciudad Ya no está más hace tiempo Ah Todavía no asumió nadie Ah, bien, 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 bien Sí, creo que sí, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí Ah, no sabía que ahí teníamos Ah, no Pensé como que estaba tipo en stand-by la ciudad Vacante Ah, perdón Ok, perfecto No bajes línea igual Pero me parece una ciudad hermosa Una ciudad hermosa Está bien pigeada Bien pigeada No ¿Qué significa eso? De donde vos venís No significa lo mismo Acá no se usa ese término No sé, no sé No sabemos No sabemos para qué lo usás vos No, no, que está bien mantenida Que se ve todo reluciente Ah, sí, 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 sí Está recontra pigeada Bien pija Bien pija Manu chanta Manu estafó No, no, esos mensajes no, ¿eh? Que suene Yo pongo tu mano Esos mensajes no Tincho como sos tan crack Eso no, no sé Martín, estás más fuerte De que patada de burro No voy a leer cosas así ¡Epa! Llámenle a la policía Que no se escape ¿A quién le habla Manu? No muestran a Dolina ¿Por qué? Claro, porque atrás Claro, ok, perfecto Si quiere puedo recorrer más de aquí Sentate acá No, no, está bien Está perfecto Yo lo sigo a ustedes Ustedes José Luis Gonzalo Jr. Entertainment Está al tanto de todo eso Ya se está solucionando Pagá el café que tomaste hoy a la tarde Uy, Dios ¿Vino toda la gente Con la que La gente que trabaja con vos ¿Vino toda? Sí Hoy no Hoy vino Vino uno De mi primo Segundo Y un asistente Bueno Se quedaron dormidos Porque estuvieron de huerga De huerga ¿Devolvé las cripto? ¿Una seca menos para Damián? Ey, 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 ey Traje unos brownies para compartir ahora también Ah Si quieren ¿Normales? Sí, obvio O divertidos No, todos los brownies son divertidos Ah, perfecto Para acompañar ahí Pero hoy creo que Hoy creo que vamos a tener una comida Pero impresionante Hoy creo que Hoy creo que va a ser el mejor día de comida De la historia de la edición especial Y mirá que tenemos De todos los países y continentes Pero hoy me parece que viene Muy buena Eh ¿Qué viniste a hacer, Manu? Yo vine acá a conocerlo Ah A mostrar un poco de mi arte De ¿Vas a cantar? Cantá, por favor Bueno, si quieren Cantar algo Sí Que cante Que cante Que cante ¿De qué te ríes? No, no Bueno, canto algo si quieren Sí Si quieren Sí Lo que les quiero pedir Es si pueden bajar un poco La temperatura del estudio Sí Porque está un poco fuerte Sí Dicen, devuelve la guita de los jubilados No sé a qué se refieren, Manu No sé qué son los jubilados No entiendo nada Los adultos mayores Que aportan toda su vida Y que después le dan muy poquito Ah Ok ¿Y qué es? ¿Es un chiste? No, 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 no sé Es un paso de comedia No, no, no Yo no No leo lo que dice Este Que pagues el perfilado de cejas Pero eso es Momi Yardina No sos vos, Manu Bien, perfecto Bueno No, no, no No le gustó la última Ok, perdón, disculpá ¿La conocés a Momi Yardina? No tengo el gusto Es una figura muy importante acá de Luz Es una comediante Bailarina Artista, streamer Madre de talentos también Bueno, después le pediré a mis asistentes Que me orienten Que me manden el clipping Con sus historias Con sus cosas El clipping Decís vos Qué raro El clipping Ok, bueno ¿Qué vas a cantar? Bueno Podemos cantar el Les pido por favor Si pueden bajar un poco la temperatura Estoy sudando El aire está Estoy sudando bien fuerte No, está bien, no pasa nada Hace calor, pero no pasa nada Tenemos Vengo de Guerrín Uy Tenés dos fugacetas Una que bajó de cada así Axila, ¿no? Qué asco Pará, escuchamos un poco los temas Y que Damián elija también Cual quiere escuchar en vivo Tenemos dos No sé si puedo hacer todo Porque me tengo un poco tomada la voz Bueno, está bien Hay algunas canciones que son más exigentes ¿Cuál tenés? ¿Le pongo champú al bebé? ¿Lo tenés ahí, Russo? Le pongo champú al bebé A ver Le pongo champú al bebé Le pongo champú al bebé Prendanle el aire un poquito Le pongo champú al bebé Le pongo champú al bebé Esta línea va a cantar ¿Te gustaría cantar esta mano en vivo? ¿Podrías? ¿Nos podrías dar ese gusto? Sí, también saber con qué te sentís más cómodo ¿No queremos? Si pueden O sea, si pueden Bajar un poquito la temperatura de aquí Sí, sí, sí Realmente un ventilete No, ya bajamos Pero mirá que está bien, ¿eh? Está bien la temperatura Un ventilete Si me pueden poner, no sé Algo aquí Está bien, sí, sí, sí Una chota Algo, lo que sea ¿Qué es una chota? ¿A qué te referís? ¿Eh? ¿Qué es una chota? Por ahí no se dice de la misma manera Claro Uy, 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 Cosas que pasan en vivo también. Ay, ay, ay. No sabemos bien qué está pasando. ¿Qué pasó? Uy, 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 vamos a hidratarlo. Agarra el mic, agarra el mic. Un abanico, agarra el mic. A ver. Tirale, partín. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¿Estás bien, Manu? ¿Estás bien, tampón? Se está recomponiendo. Che, no me gusta este show jorgoso. Necesita más. Un poquito más. Me parece que es un poco más. ¿Estás bien, Manu? Se está recomponiendo, eh. ¿Quieren más? Va a ser un poquito más, me parece que es un poco más. Son momentos de tensión absolutos. ¿Estás bien, Manu? Quiero que me... No. Bueno, llévatelo, llévatelo. Uy, 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 uy. Pará, Manu, pará, pará. Un saludo a la gente. ¡Hija de puta! No, 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 está pose... ¡Hija de puta! No, 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 no. ¡Quiero mi Cuba libre! No, 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 no. ¡Para, pará, 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 pará. Un saludo a la gente de Guerrín. Un saludo a la gente de Guerrín. Llévatelo, Maga, eh. ¿Vos a llevarlo? Sí, 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 me lo llevó. Uy, me parece que lo perdimos, eh. Uy. Ya está prestigio, ya está, ya está, ya está. Ahí va, ahí va, ahí va. Ya está, ya está, ya está. Por favor. Ay, boludo, ay, perdón. Es la alimentación. Se está alimentando medio... Hay que tener cuidado con eso. Y todavía no le dimos respuestas a la gente que se sintió estafada por... ¡Ay, Dios mío! ¡Qué momento! Voy a ver un poco de Twitch. Perdón, Damián. No. Hoy están pasando muchas cosas raras en este lugar, eh. Sí. Damián, larga los hongos. No, pues ando de comestibles. Ay, qué fuerte lo que pasó, Dios. Ay, y Alexis que no viene del baño y estamos por anunciar un momento muy importante, eh. Y de parte se perdió un momentazo. ¿Cómo se perdió esto Alexis? Sí. Me dio miedo. Está fingiendo para no devolver la plata. Puede ser. Es que fue... Ateca vos por ahí, Rol. Historia innecesaria sobre Manu. Sí. 11, 54, 74, 0, 6, 6, 8. Último momento, Manu Lanzelota se descompensó. Lo mejor de lo que va el año. Aseguren su billetera. Eh, son travesuras, dicen acá. Alexis, ¿dónde estabas? ¿Eh? ¿Dónde estabas, Ale? Eh, estoy medio flojo de la panza. Sí. Oh. Te noto emocionado. ¿Eh? ¿Qué tengo? No sé, como los ojitos mojados. ¿Estás bien? No, estoy bien, estoy bien yo, eh. ¿Qué pasó? No sabés todo lo que pasó, eh. ¿Tan raros? No, no, no. ¿Qué hubo? Sí, sí, hubo un momento tenso. Nuevo miedo activado. Casi que una muerte presenciamos acá. Lo veo en el BOD. Bueno. ¿Estás viendo el BOD? Dale like y suscríbete. Y dejá un comentario que le demos todo. El programa del martes estuvo sensacional. Y este también lo estoy pasando bien. ¿Le está pasando bien a mí? Yo lo estoy pasando hermoso. Gracias, te quiero un montón. Che, si quieren comer las mejores hamburguesas de hongos, eh, Pipe, si querés poncharle lo que está haciendo Damián hace dos horas, eh, gracias, Pipe. Muy bien. Basta, 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 basta. Uy, uy. Tienen que ir a Chispa en la calle Gorriti. 50-61. Y van a comer unas hamburguesas increíbles. Nunca probaron un sabor así. Y, por supuesto, seguirlo en Historias Innecesarias, que está por llegar a los dos millones de suscriptores. ¿Quién? Historias Innecesarias, papá. Increíble, increíble, increíble. Merecidísimo. Gracias. Chicos, ¿saben qué hora es? Las 22 y 25. Y eso significa que hace 25 minutos exactos deberíamos haber comido. Y hoy el momento del Morphe es espectacular porque te cuento lo que vamos a comer. No, no, no. Nos armaron algo hermoso para no comer acá los cerdos al micrófono. La Primavera Confitería. Así como te lo digo, arroba la primavera confitería. La primavera no aparece cuando llega a septiembre, ahora el 21. La primavera es donde vos decidís que sea. Ah, qué lindo. Yo me autopercibo primavera en toda la vida. Mira lo que es eso. Y por eso nuestros amigos de la primavera confitería nos acompañan donde nosotros queremos que suceda. La primavera confitería, la única que tiene pan dulce todo el año. ¡Epa! Uy, vos sabés que el otro día estaba antojado de pan dulce y digo, ¿dónde? La primavera confitería. Ya mismo me estoy metiendo en el Instagram. ¿Podemos meternos desde ahí al Instagram de la primavera confitería? Y es riquísimo, ¿eh? Estuvieron en Navidad en Julio participando y es espectacular. Ah, ¿también se dieron ese lujo? Sí. No, espectacular. Sí, Navidad en Julio es una de las tantas cosas que produce Alexis Moyano con la gente de iPlan. ¡Epa! Mañana hay una matiné tremenda en el Conex y las visuales son cortesía de Alexis Moyano. Pero basta de chachara. Vamos a ver la comida que nos preparó. Vamos a comer. La primavera confitería. O sea, productora estrella nos da un micrófono. No, ¿qué es esto? Ah, no, me vuelvo loco. ¿Qué? ¿Qué? Ah, no. Espectacular. Seguimos el programa acá, desde acá. Dale. Comiendo un ratito. Este no hay más. Tenemos, a ver, mirá. Yo entiendo que estos son unos sanguchitos de milanesa. Susos de jamón y queso los estoy viendo desde que los poncharon. Servite uno de jamón y queso. Me agarro uno también. Tinchito, ¿te querés buscar? Ah, te trajiste tu vaso. Qué bien que estuviste. No, no, está bien, no pasa nada. Perdimos mucho líquido, mucha agua. Mucha agua. En el rescate de Ancelota. Ah, ¿algo terrible? ¿Qué pasó? No sé, le tiramos agüita para un. ¿Se compensó Dami? No, no, Dami no. No, no, no. No, no, no. Manu de Ancelota. Uy, me lo perdí. ¿Pero qué? ¿Estaba acá? ¿Estaba acá? No puedo creer. Vino a hacer un show en vivo. Estuvo espectacular, pero de repente se descompensó, no sé, por el calor del estudio. Hoy no hace tanto calor aparte. No. Sí. Hay olor a pintura. Está terrible esto, ¿eh? Espectacular. Muy bueno. Están pintando el roma. Es verdad que violó la pintura. Eso es lo que no vamos a negar. Espectacular. Qué rico. Quería ver si podés buscar, Pipe, un poquito en Instagram para ver un poquito de ir de nosotros comiendo a Instagram a la primera para ver un poco lo que tiene subido. ¿Qué? Está muy bien. ¿Cómo dijo? Está muy bien. ¿Qué? Las cosas no se han entendido nada. A ver, ustedes me talló como esto. No, es que pensé que iban a ser 40 minutos nuestros simplemente masticando. ASMR está muy de moda eso ahora. Lo hacemos todos los programas. Ok. Si tiene plumas. No, no es así. ¿Alguien le entera también? Esa es la caneta vegetariana, ¿no? ¿Te pasó esto? Mirá. Esa es la caneta vegetariana. Ahí va. Ahí va. Esa es vegetariana. Yo te voy a pedir un sabidurito más de jamón y queso, ¿eh? Sí, es que espectacular esto. No, es impresionante. Mañana tengo un viaje de 8 horas ahí a Chaco. Me parece que recopilamos esto, Raco, para el viaje. Una bandejita. ¿Vas en auto? Sí. Hoy te llevas una vianda de la primavera, te llevas uno sobrante para el viaje de 8 horas a Chaco. ¿Te gusta ir en auto, Chaco? Sí, es más entretenido. ¿Qué haces? ¿Qué llegas a ver en el camino? O sea, porque yo nunca hice bien. ¿En cuanto a paisajes? Sí, en paisajes. Nada, nada. Llanura total. Sí, sí, sí. No hay nada. Campo, campo, campo. Sí, sí, campo puro. ¿Dormir? Depende, ahora que venimos solo dos, si voy como de copiloto o no, porque si no, pobrecito, es un aburrimiento total. Si somos más, sí, duermo sin problema alguno las 8 o 9 horas. No me preocupa. ¿Podés leer en el viaje? Me marea. Igual que el celular. Sí, no, me mata. Me mata, me mata. Intento, pero el tema de centrar la vista con movimiento te... Vamos a completo acá, Pipito. Gracias por la escolaridad un poquito de la primavera confitería. Este... Pero te gusta... O sea, es una dirección, no viene en avión. No, primero que es mucho más económico. Sobre todo si venís con... Ya con ser dos es más barato que un avión. Y ni hablar si sos más. Y nada, salís temprano, llegás más tranqui. Bueno, y te mudás, ¿se puede decir? Sí, sí. ¿Te mudás a Buenos Aires? Llego a Buenos Aires en octubre. ¡Qué bien! Finalmente. Finalmente. Al menos un año. ¿Al menos un año? Al menos un año. A ver cómo te sentís. A ver qué pasa. Sentís que vas a... Y porque el contrato es solamente de un año. No, y sentís que vas a... Que podés extrañar. O sea, tu ritmo de vida... No, no, no. ¿Cómo es tu ritmo de vida en Chaco? Re tranquilo. Es muy tranquilo. No hago nada. O sea, no hago nada, me refiero a por fuera de mi laburo, de lo en el departamento, estar guionando. No, está terrible todo, espectacular. Muy rico. Pero a un ritmo muy tranquilo. Y acá igualmente busqué un lugar y una zona para estar tranquilo. Estoy... Intenté mantener... ¿Vamos a ser vecinos? Creo que vamos a ser vecinos, me parece. Mirá. Creo que sí. ¿Y te venís con todo? Todo. La perra. Todo. Todo, 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 todo. Todo, 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 todo. También por eso. Si no, siento que no... Como que no es tu casa. Claro, claro. Y yo me la paso adentro todo el tiempo, de verdad. Me encanta. No te da miedo. Tragá tranquilo, tragá tranquilo, Martín. Tranqui. Es increíble lo que me gusta comer. No te emociones, boludo. Me emocioné con una milanesa. Está muy rico. No, no te da miedo que Buenos Aires te distraiga más y baje tu productividad. No, porque justamente lo que hice ahora fue sabiendo que voy a venir, adelanté todo el trabajo posible y tengo guionado casi el año entero y hasta casi armado un cronograma del año que viene. O sea que sí te da miedo. Obviamente, pero porque me conozco y de repente uno te dice vamos a tomar un cafecito, te vas a tomar un cafecito y de repente se hicieron a las 10 de la noche y no hiciste nada. ¿Qué parte del proceso... Y voy a ser vecino de este. ¿Qué parte del proceso es lo que te lleva más tiempo? Guau, recibe abrupto. En un primer momento el guionado inicial. O sea, como buscar la información, resumir. Mejor dicho, pasar la información cruda a algo que se asemeje a mis guiones y a mis tonos y demás. Claro. Porque me pasa a veces que termino entendiendo de qué quiero hablar, pero no lo terminé plasmando todavía en un guión, en algo locutable y esa parte me mata. Pero ahí sí estoy usando un poco de inteligencia artificial a veces, de hecho. Sí, entrené todo un modelo con mis guiones y me ayuda mucho a tener una estructura inicial que después vuelvo a leer cinco veces, a modificar y demás, pero al menos es un puntapié inicial espectacular. Ah, mirá qué bueno. Me simplifica un poco, es un pequeño, es como un atajo, no me reemplaza. ¿Y de estructura? Sí. ¿Educaste una inteligencia artificial con tu estilo, con tus guiones? Sí. Está buenísimo. Para quienes no saben se puede hacer eso, bueno, creo que todos sabemos. Cloud se llama la que uso, Cloud, tipo Claudio. O sea, vos podés, o sea, la entrenás con tus guiones, entonces escribe como entiende. Exactamente. De alguna manera le estás dando la clave para que te destruya. Para que me destruya, sí. Entiende que hago videos que se centran en la cronología, que respeto mucho la realidad y que no saco conjeturas ni reflexiones, porque la inteligencia artificial es mucho de esto significa la importancia que este caso tuvo para, y empieza como a flashear cosas que vos no tenías ganas de incluir. No estabas diciendo. Pero está bueno, la verdad que simplifica mucho, es eso, un atajo. ¿Vos sentís que tu público valora que las historias innecesarias sean como entre mil comillas, pero objetivas, digamos que sean más narrativas de los hechos y con cierta neutralidad sobre los temas? Sí, sí. De hecho es lo que suelen comentar normalmente, es como lo que destacan, la gran mayoría es eso, pero también comprendo que hay veces que hay tópicos que por sí solos es imposible. Claro, el hecho de tratarlo ya estás queriendo decir algo. Y vos vas corrigiendo eso, es decir, de repente te das cuenta de que por ahí en algún momento estás siendo un poco subjetivo y tratar de alcanzar mayor objetividad. En el último tiempo sí, pero también depende el contexto en el cual lo esté guionando, por ejemplo el de Norma Plá o el del Santiago de Ñazo, lo estaban guionando en un contexto muy específico, diciembre, enero, diciembre más o menos de este año y el año pasado. Y hay cosas que cuando estás, no sé, muy pendiente de lo que está pasando en la actualidad y de repente estás leyendo sobre un tema y estás guionando y empiezas a encontrar similitudes, decís, bueno, yo lo intento ser objetivo, pero también qué querés, si la historia se cuenta sola, qué querés que haga. Claro. Pero sí, a veces lo suelo corregir un poquito, porque me doy cuenta cuando me empiezo. Ser objetivo no significa necesariamente plantarse en el medio. No, olvidate, sí, sí, sí. De hecho creo eso, que el de Norma Plá, el Santiago de Ñazo, el de Víctor Saldaño, este último que dijimos hoy, son videos que simplemente siento que transmiten una historia y algo que pasó y después si vos le querés poner cierto mote, bueno, revisá por qué te despierta eso. Che, ¿y ahora con qué youtubers estás enganchado? ¿Consumís YouTube o no estás mirando tanto? En una época mirabas un poco más. Sí. Ahora estás medio desconectado de vos como consumidor de YouTube. Todo lo que está haciendo Agustín de Tiranos Temblat, si bien saca cosas cada muy poco tiempo. Analizando humanos. Uf, analizando humanos, lo que hizo para el Kilmer Rock, lo que hizo espectacular. El video del Kilmer Rock es hermoso. Impresionante. Muy lindo. Y después miro mucho Ramita para cuando almuerzo, bajoneando por ahí. Y no mucho más, la verdad es que no mucho más, pero porque me cuelgo. Estoy muy contento con Agustín. Estoy más con series, perdón. Estoy muy contento con Agustín de Tiranos Temblat, que es como medio como un fundador de YouTube en Argentina, Latinoamérica, Uruguay, como toda una región que influenció a Pablo Noriega, a Te lo resumo y a un montón más. A mí, pero que yo no hago eso, pero me influenció. No, pero de cierto modo sí. Nada, era como medio de nicho, tenía algunos videos muy populares, pero era de nicho, como que había mucha gente de esta última camada de YouTube que no lo conocía. Y con Analizando Humanos, como que él se tomó mucho tiempo, hizo Tiranos Temblat, después hizo otra semana en Cartoon, que es uno de los mejores programas de Cartoon Network, me encanta. Sí, ahí estuvo varios años. Varios años, y cuando lo dejó, yo lo agarré en un limbo, que hicimos dos videos juntos, y él me dijo, estoy pensando cuál es mi próximo paso, estoy pensando qué hacer, no sé qué. Y de repente salió con esto, que son unos documentales hermosos sobre destinos del mundo, que son increíbles. El de la plaza más peligrosa es impresionante. Con las olas esas, es tremendo. Sí, 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 la piedra. Y le está rompiendo en TikTok. Ok, mirá. Tiene videos de millones de reproducciones en TikTok y me parece espectacular. Como que encontró ahí un hueco donde explota. Es muy TikTok el contenido también. O sea, digo, el contenido en sí largo es buenísimo para YouTube, pero podés tranquilamente sacar mini extracts también, Martín. Bueno. Vamos, ¿eh? No podemos auspiciar ahora una muerte. Creo que es contagioso el virus de Manuel. No, no, no. Te contagiaste. Le di un bocado, como que me autopercibí pato y me tragué un pedazo de mi anexas sin masticar. No, pero eso, miro mucho a... Bueno, y te lo resumo también. Es espectacular. Todos los últimos videos que estás haciendo son buenos, pero digo, los últimos que fue sacando son brillantes. Pero eso, mucho te lo resumo. Tiranos y bajoneando por ahí. Después me... Tampoco estoy descubriendo nada nuevo, sinceramente. Yo estoy viendo la zona cero de Chucho Calderón. Se retira, ¿eh? Es un mexicano que analiza cosas de dibujos animados. Ey, pensé que inventaste un nombre. No, no, no. Y se lo comento siempre a Alexis y Alexis me hace... ¡Ey! Grande el Chucho. Que no lo conoce, pero es un tipazo, ¿eh? Es un tipazo. Está bien. ¿Sabés en cuál ando era fuerte? Pero no lo digo mucho porque, viste, que la gente es mala. No, no, no. Y la gente lo quiere spoilear. Soprano. Estoy a dos capítulos de terminarla full, full. ¿Ah, la serie? Sí. Me quedan dos capítulos nada más. Y los dejé para ahora, para cuando vuelva Chaco, porque los quiero ver tranquilo en mi depto. A lo último, Tony dice... Sí, sí, se da cuenta que todo es... Dejo la mafia, entro a trabajar... No, está buenísimo. Te voy a decir algo. A ver. Yo ya sabía... Me sugestionaste mucho con... Con cuando me dijiste que la última vez que nos vimos, me dijiste, la temporada 3 es la mejor. Perdón, la 4 es la mejor. 5 y 6 bajó un poco. Y ahí quedé sugestionado. Dije, ¿para qué se lo contesto? ¿Y sentiste que bajó un poco? No, cero. Sí, es verdad que se hace un poquito más rara, pero... Tiene capítulos temáticos la 4, ¿viste? Que tiene como unos capítulos así sueltos que debaten sobre... No sé, sobre... Me pasa que es un poco la fatiga normal o común en la serie, ¿no? Con los arcos. En donde, bueno, hay casi matemáticamente donde caen en un momento que tiene que ser una plancha. Claro. Para después llegar... El otro día lo expliqué acá al aire, creo, ¿no? ¿Por qué sucedía? Creo que sí. ¿Lo conté acá? No me puede leer nada, te lo pido por favor. No, no, no te voy a hablar de la serie. Ok. El arco narrativo... El arco narrativo de una... De una película o de una historia, de un relato clásico, arranca, plantea un conflicto, se intenta desarrollar ese conflicto y a lo último se resuelve ese conflicto. Entonces hay un momento plancha en el medio entre los plot twists, el del principio y el del final, ponele. En las series, por más que cada serie trate de una sola cosa, de cada temporada trate de una cosa y cada capítulo tenga... Cada capítulo tenga un arco y cada temporada tenga un arco, hay temporadas que son el momento plancha entre los cosos, pero es como por esa razón... El Breaking Bad es medio a la tres... Exacto, es como un momento que... Lo que pasa es que hay veces que en ese momento entran personajes más satelitales a tener un poco más de importancia en la serie y hay otros donde no, donde directamente plancha o sentí que no pasa nada. Y me está pasando mucho eso, que a medida que voy viendo la serie voy entendiendo de dónde surgieron algunas cosas de Breaking Bad. Hay paralelismos, pero... Claro. Hay escenas, de hecho, medio calcadas, cantitos de feliz cumpleaños, eso a ver que me estás haciendo un gesto de una mano, alguien cocinando, tira al aire la pizza, una pizza, sí. Tony compra una pizza también, quiere reconciliarse llevando una pizza y la tira en el piso y se va... Ah, sí, 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 es verdad. Y después vuelve y se la lleva. Sí, sí, sí. Que entra a la casa, se la tira al piso, sí, sí, es verdad. Y estoy encontrando eso, ni habrá en los personajes que también hay como ciertos paralelismos, Skyler Carmela, que por cierto es un personaje. Ay, es impresionante. Increíble. Y me encanta, me encanta, me encanta. Y me pasa que ahora la voy a terminar, me quedan dos capítulos, o sea, dos horas y no sé con qué voy a continuar. Porque tengo que depositar toda mi distracción en algo. Sí, todos me dicen lo mismo, pero bueno. Hay que sufrirlo. Pensaba lo mismo después de Breaking Bad y sin embargo entré, tardé dos temporadas en entrar en Soprano, igual me recostó, me dormía, por Dios, los primeros capítulos me dormía. Es difícil. ¿Better Gold la viste? Sí, 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 divina. Pero toda la parte de los patos, que es básicamente el primer y segundo capítulo, por Dios, cinco veces lo tuve que ver. Y sí, porque estaban medio inventando un formato también, era algo que no tenían de dónde agarrar. Tiene ciertas transiciones que son bizarrísimas, como cámaras lentas y de repente un barrido. No, y también tiene algo de eso de las vueltas, que sentís que está terminando el capítulo y le queda un restito más, que eso después lo van ajustando, ¿viste? Vos decís, bueno, acá termina, va un fade y vuelve, y le queda una vuelta más al capítulo todavía. Y eso en las otras temporadas encontraron el formato para mí, o algo ahí que... Y me gusta mucho cómo ves el avance tecnológico en toda la serie. Aparece un DVD, aparecen los celulares. Ah, es espectacular eso. Y condiciona a la continuidad de la serie. Es espectacular. ¿Quieren pasar al sector mesa y hacemos dos que me gustan y dos que no me gustan? ¿Me parece perfecto? ¿Llegamos bien? ¿Estamos bien? Estoy para llevarme esa bandeja a la mesa. Sí, sí, llevémonos una bandeja. O sea, nos vamos del picnic con algo como refrescó, vinieron los mosquitos y nos llevamos... Sí, sí, sí. Yo me voy a llevar un dulcito, me voy a llevar, ¿eh? La cana. Sí. A ver, me voy a llevar unos alfajorcitos acá. ¿Quieres que se vea algo? No, vení, vos sos el invitado. Gracias, chicos. Vamos acá, espectacular. Descartá, Dami, vino la cana. Pasé a los bolsillos. Porque tengo ganas de llegar con esto y no tengo referencia temporal. Quedan 20 minutos, 25, 30 minutos. 30 minutos de programa nos quedan y tenemos de todo para hacer. ¿Querés hacer nuestra columna? Dale. No, me olvidé el vaso. ¿Estamos en condición de hacer nuestra gran columna? Me parece bien. Tenemos una columna que básicamente... Alexis trae dos cosas que le gustan, yo traigo dos cosas que me gustan. Alexis trae dos cosas que no le gustan y yo traigo dos cosas que no me gustan. Ok. ¿Ok? Es totalmente abierto. Puede ser una serie, un dibujo, un posteo en Instagram. Cualquier cosa puede ser. Que nos haya gustado. Y esta columna, y le agradecemos nuevamente a la Primavera Confistería que estamos comiendo... Nos impresionan. Como si no hubiera un mañana. Muy rico. Me siento en un cumpleaños, me siento en un festejo. Esto es un cumpleaños total. ¿Probaron los alfajores? No todavía porque estoy con los salados. Ok. ¿Vos ya probaste el ruso? Los anguchitos medias están tremendos. Sí, los anguchitos medias están importantes. Los anguchitos medias son espectaculares. Necesito probar la cookie que vi por ahí. Ah, ok. Ahí te la buscamos. Uf. Ahí te la buscamos. Bueno, ya que hablábamos de inteligencia artificial, nosotros con el ruso estamos usando mucho Zuno, que es para hacer canciones, y esta columna tiene una canción que me inspiré en un avión volviendo a Madrid y dice más o menos así. Algo así. Una que me gusta y una que no me gusta, dos que me gustan y dos que no me gustan. Alexis trae dos, dos que, dos que le gustan. Y Tincho trae dos, dos que también le gustan. Hay pendiquilas que no les gustan, también se traen dos. Una que me gusta y una que no me gusta, dos que me gustan y dos que no me gustan. Y si, es una sección, que verga esta sección, no tan verga, no tan verga como esta canción. ¡Oh! ¡Bien! ¿Le dieron la letra o la hizo? Yo le hice la letra. Se las paso por el bolsar para el ruso y el ruso, ni le digo hora y el ruso. Ya te la tengo lista. ¿Qué más querés, flaquito? ¿Quieres escucharla de vuelta? ¿Quieres escucharla de vuelta? Una que me gusta y una que no me gusta, dos que me gustan y dos que no me gustan. Alexis trae dos, dos que, dos que le gustan. Y Tincho trae dos, dos que también le gustan. Hay pendiquilas que no les gustan, también se traen dos. Una que me gusta y una que no me gusta, dos que me gustan y dos que no me gustan. Y si, es una sección, que verga esta sección. No tan verga, no tan verga como esta canción. Lindo. Ponelo otra vez. Cámara lenta. Bien. Qué bien. Muy linda, muy linda. Bueno, ¿con qué arrancamos? Lo que nos gusta o lo que no. Una que te gusta, dale. Una que me gusta. Perfecto. Toei Monster Enciclopedia. Ah. Esto, tenemos imágenes que me parecen hermosas. Ah. Está en YouTube. Es un video, creo que dura como una hora. No sé si te lo tenés ahí. Tenemos tiempo. Lo tiene Pipe ahí. Y es un poco explicativo el título. Toei es una empresa ultra conocida que se dedicó a producir, ahí tenemos, ficciones con este tipo de monstruos. Sí, 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 sí. Medio Power Ranger, pero bien podre. Me encanta. Es una de las productoras más grandes, ¿no? De Japón. Y este Toei Monster Enciclopedia es justamente eso. Es un rejunte, es una enciclopedia de todos los monstruos. Sí. Al menos hasta 1992 de esta productora. No me quedó claro cuántas son de cada una, pregunta alguien que no escuchó una canción. Perfecto. Y esto apareció hace relativamente poco porque digitalizaron un DVD, un VHS, no sé qué. Entonces está subido hace relativamente poco. Bueno. En esta calidad. Y lo que les digo, dura cuarenta y pico minutos, no sé qué. Es espectacular. Lo subió un Alexis Moyano de ellos. El Alexis Moyano de ellos. ¿Es esto durante una hora? No, no. Esta creo que es la intro. Ah, ok, ok. Después tenés backstage, tenés chabones hablando. Creo que este está subtitulado. Pero bueno, es eso. Te va contando en qué película apareció, en qué serie, no sé qué. No hay una productora que Masked Rider, ¿no? Sí. ¿Cómo andás sabiendo? Que también tiene crossover con los juegos de Ranger. Exacto. Así que... Deben aparecer seguro algunos de los juegos de Ranger. Quizá está con los Super Sentai más viejos. Sí. Y en algún momento aparecen los más nuevos. Y tiene estas cosas increíbles y unos diseños impresionantes. Las estéticas. Me encanta. Es hermoso. Aparte una inventiva, ¿qué es eso? Es tipo, uno es una langosta, otro es un... Me encanta. Me parece muy lindo. Sí. Sí, yo tengo Masked Rider. Masked Rider. Bueno, ¿esto cómo lo consiguen? Toei, Monster Enciclopedia. Bien. Lo buscan así. ¿En YouTube? En YouTube. Ah, espectacular. Libre. Para todos. Bueno, voy con una que me gusta a mí. En este caso es una serie. Todavía no la terminé de ver. La voy a terminar de ver. Por ahí la termino de ver hoy. Creo que la voy a terminar de ver hoy. Hasta ahora te gusta. Hasta ahora me gusta mucho. Arranqué viéndola y dije... O sea, me pasó esto. Todo el mundo me decía, tenés que verla, tenés que verla, tenés que verla. Empecé a verla y dije... No sé, el primer capítulo como... Y con mi novia me miraba... Vamos a ver uno más. Vivimos un segundo. Listo, no podemos parar de verla. Ok. Es espectacular. Es la tercera serie que hacen los Javis, que es una dupla. En este caso, hicieron Paquita Salas, hicieron La Veneno y ahora hicieron La Mesías. Podemos ver un poquito el trailer. La pueden ver en Max, esta serie española. Basada en la Flos Mariae. Está basada como en un fenómeno de YouTube, que es la Flos Mariae, que son unas hermanas muy raras que cantaban canciones religiosas. Y de repente acá, bueno, se llaman Estela Maris. Me está volando la cabeza. Vos la viste toda. La vi completa. Y es espectacular. Y de hecho hubo todo un quilomo después, porque la Flos Mariae no estaban de acuerdo en esta serie. También es verdad que es una serie que se toma muchas licencias creativas en cuanto a la historia. Claro. A mí me encantó. Sí, no es una biopic. Exacto. No. Cecilia Roth, me parece. Actúa Cecilia Roth en el primer capítulo y en el segundo un poquito también. El elenco es impresionante. Yo estoy muy impresionado. Bueno, la actriz, bueno, voy a contar un poco la historia para que se entienda. Son un grupo de, Javier Ambrosi y Javier Calvo, son un grupo de dos hermanitos que viven con una madre que se va de la casa del padre porque la engaña, qué sé yo. Es una relación muy abusiva. Es una mina que está muy como a la deriva, viste, una mina que está muy a la deriva que abandona un poco a los pibes y qué sé yo y está como bola sin manija, metiéndose en la prostitución, saliendo de la prostitución, yendo de fiesta, saliendo de fiesta, deja a los pibes, qué sé yo. Y de repente, mientras trabaja como prostituta, se la lleva a un tipo, le dice, che, vas a conocer a Dios, la religión te va a salvar. Perdón, ese tipo es Albert Pla. Que es Albert Pla, que es un artista tremendo, un personaje muy perturbador, ese me da miedo. Se la lleva, bueno, y ella al principio se resiste a vivir ahí en una casa en medio de la nada y de repente, bueno, entra en el trip de la religión y cree ser una enviada de Dios. Tiene muchas más hijas, todas nenas, y no las deja salir al exterior. Bueno, el elenco infantil de esta serie, nunca vi algo igual, no puedo creer lo que actúan esas pibas. Hay nenas de todas, o sea, todos actúan bien, todos actúan increíbles, pero vos todavía no llegaste a la parte de las niñas. No, yo creo que algo aparece, pero yo no pude pasar al primer capítulo. Bueno, si ves el segundo vas a entrar, porque la fotografía, el arte, el sonido, la cámara, la dirección de actores, bueno, es una cosa de locos, estoy muy sorprendido. Y es verdad que entre el capítulo 2 y el 1, o el 3 y el 1 y el 2, cambia mucho el enfoque. ¿Cambia el elenco? ¿Cambia de lo que se trata? ¿El 1 es como un setup? Sí, que no tiene nada que ver con lo que termina pasando. No, bueno, me interesa esa información entonces. No, 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 me impactó, sobre todo me impactó la frescura de las actuaciones. Bueno, de hecho los videos que hace el grupo Estela Maris son muy Alexis Moyano. Claro. Son unos videos recontra mutantes llenos de data, de información. Sí, sí, sí. Porque intentan imitar a los de Floss Mariae. Son más cargados con los de Floss Mariae. Más, más, ¿no? Sí. Mucho más, tienen un nivel de delirio tremendo, pero bueno, la serie es muy impactante, es muy conmovedora. Me queda terminarla, la terminaré entre hoy y mañana, pero es impresionante y la recomiendo un montón, está en Max. Y tiene escenas muy fuertes también. Muy fuerte, es fuerte, es fuerte, es fuerte, es fuerte. Bueno, yo voy a dar una oportunidad. Sí, sí, sí. ¿Qué no te gusta? No me gustó. Esto es muy retro, muy viejo. Hice un rewatch. El segundo gobierno de Carlos Menem. Me defraudo el turco. Me defraudo, se mandó cualquiera. Una comedia romántica. Yo no reniego del género comedia romántica. Yo, de hecho, cuando digo, bueno, tengo ganas de ver una comedia romántica, no es que la juzgo como si pienso que va a ser una de Nolan, ¿viste? Digo, bueno, ok, tengo ganas de ver esto, poner un poco piloto automático. En el cerebro. Y me pasó eso, o intenté hacerlo con esta película, se llama Cómo perder un hombre en 10 días. Kate Hudson. Matthew McConaughey, año 2003. Muy conocida. Muy conocida. Y que yo la tenía como, que había sido un hit. Esta es buena. Claro, como esta, bueno, funciona. Qué sé yo, puede ser una buena película del formato, del género, ¿no? De comedia romántica. Claro. Me pareció un desastre. Me pareció que envejeció mal y que es mala. Es una mala película. Es mala. ¿Qué tiene malo? Es mala la premisa. Es demasiado inverosímil. De nuevo, no le estoy pidiendo que sea algo que me vuela la cabeza. Vos ves Bridget Jones y es buena. Vos ves Notting Hill y es buena. Muy buena. Sí, muy buena. Podés decir, bueno, justo la actriz va a la librería, el tipo, bueno. Pero es buena, te la crees, te emocionás, te vas a enreír. ¿Cómo perder un hombre en 10 días o un novio para mi mujer? Un novio para mi mujer. Sí, por lejos. Gran película. Y te digo más, Me casé con un boludo también. El otro día lo hablaba con Suar y con Bartuccelli en momentos separados que no les gusta tanto. Con Adrián y con Vale. Con Adrián y con Vale, pero yo no soy tan peloteo. Pero claro, como que estaba tan alta la vara de Un novio para mi mujer que Me casé con un boludo queda como reducida. Pero Me casé con un boludo es muy buena. Es buena. El argumento es espectacular. Por eso. Bien. Y esta no, me parece que no lo cumple. Y además, bueno, 2003 ya nos queda bastante lejos. Pero qué sé yo, hay otras películas que son incluso más viejas que funcionan mucho mejor. El ciudadano Kane, por ejemplo. El ciudadano Kane, que es mucho más vieja. Así que no, eso fue algo que no me gustó. Volver a mirar, volver a ver. Y no la recomiendo. Traga tranqui, traga tranqui. Vamos, Tichy, vos podés. Y ella me encanta. Kate Hudson es espectacular. Es la hija de Coltie Home. Sí. Que también me encanta. Fue concebida para ese tipo de películas. Es espectacular. Por Coltie Home. Sí. Claro, ella dijo, bueno, quiero una bebé para comedias románticas. No, que vi una yo hace poco, una comedia romántica también de esa época, del 2003. Una con Ashton Kutcher y Brittany Murphy. Ah, no, esa es la del jefe. La del jefe. Amigos con derechos, algo así. Vos decís la del jefe. Perdón, no, quiero corregir una cosa. La de Emilia Kunis es con Justin Timberlake y la de Ashton Kutcher es con Natalie Borman. Son dos películas que sucede medio lo mismo. Es como Ants y Bichos, que salieron al mismo tiempo y te las ocurren de lo mismo. Bueno, pero esta que digo es Brittany Murphy y Ashton Kutcher, que se llama Recién Casados. Y también hay cosas que envejecieron mal, pero se la banca la peli, es graciosa. Es la de la luna de miel. Todo fallido. Van a distintos lugares europeos, sale todo mal. Y es una pareja, tipo, muy inmadura, que tiene muchas discusiones. Está todo basado en base a... ¿Está todo, dije, basado en base? Sí. Pero mira, si no lo destacabas vos, nadie te lo ha marcado. Pasado, ¿eh? Pasado. No puedo hablar así. Sos una persona de los medios, Martín. Lo único que puedo rescatar de esta película es algo que yo... ¿De cómo? Fue una fantasía. Sí, es una fantasía. Es que transcurre al mismo tiempo y en el mismo lugar que Sopranos. Que transcurre en Nueva York, 2003. Entonces digo, bueno, acá debería estar Toni dando vuelta. Es una línea temporal paralela. Digo, bueno, se los pueden cruzar. No, esta... Que no pasa, ¿no? Pasó en mi mente. En tu mente. Las películas que suceden en la mente. Peliculones. Bueno, no me gustó. Voy con una. Uy. Como me gustan los dibujos animados y me gustan las cosas que hablan de amor, y de la vida y demás, y a veces recomiendo cosas en mis redes sociales, mucha gente me recomienda cosas a mí. Y mucha gente me recomendó, tenés que ver esta serie italiana que está re buena, no sé qué. Intenté tres veces. Y las tres veces me pareció insoportable. Ok. Estéticamente no me gusta nada. Los dibujos no me gustan. La animación no me gusta. Y la historia no me enganchó. Cortar por la línea de puntos. Ah, a mí también. Me la recomendaron un montón. Mirá que lo intenté, ¿eh? Bueno, nada. Netflix, ¿no? Sí, Netflix. Está basada en una novela gráfica de un artista italiano. La novela gráfica debe haber estado buena en su momento, seguro que sí. Y esto no puedo con esos colores, no puedo con esos dibujos. No te llegó. O sea, yo ya si me parece fea estéticamente, es algo donde no puedo hacer una concesión. Y me parece muy fulera. Y dije, bueno, pará. Más allá de lo que me parece fulero, la voy a ver. Y no entro en el ritmo, ¿no? Claro. No es lo mío, no es lo mío. Así que lo intenté, amigos. Gracias por recomendarla, pero yo soy muy perseverante. Y soy de darle mucho play a primeros episodios de cosas para ver qué onda. Como, a ver esto, voy a verlo. Y después abandonás. Sí, si no me gusta, abandono el primer capítulo porque me la paso viendo cosas. Entonces, esta no me enganché. Claro, eso te iba a decir. Porque vos sos de ver series animadas y una animación rara también. La animación rara de todo tipo de animación. No es que solamente ve las de Pixar. No, no, para nada. Todo tipo de animación. De hecho, hay una que está buenísima y la terminé de ver que se llama Scavenger's Ring. También en Max, que es espectacular. Pero esta, la verdad que no... No te llegó, no te interpeló. No, no, no. Me pareció fulerona. Vos sabés que a mí, perdón, en ese plan de gente que te recomienda cosas y que terminan estando buenas, todo lo contrario, conocí The Shivering Fruit. Espectacular. ¿No te la mostré yo? No, me había recomendado antes alguien en un sticker de preguntas, me acuerdo al día de hoy. Pero hablamos de... Después creo que lo hablamos, sí. Me encantó, pero es como muy difícil de encontrar. ¿Está en Max? ¿Está en Max? ¿Está en las dos temporadas? Ah, mirá. Porque pensé que me faltó ver algo y no lo encontré subtitulado de Google. De hecho, la tengo recomendada en algún reel de recomendaciones y la había recomendado, creo que en su momento también en... hasta en cartuchos. No sé si llegué a recomendarla. Bueno, pero acá también la he recomendado. Sí, seguro. Acá hablamos. Sí, sí, sí. Es espectacular. La mostraste y todo acá en Shiver in Truth. Ah, sí, es verdad. Es verdad. Hicimos un especial de animación del año pasado y la recomendé. Es buenísima. Bueno, perdón, chicos, una verga lo que recomendé. No, no, no. Está buenísimo. No, no, no. No, no. No, 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 no, no. Esto es edición especial. Alexis. La segunda que me gustó. Bien. Esto es un cortito animado, animador independiente, japonés. Opa. Yohi Kuri. Ah. Y hizo esto que se llama I.O. Love. Es un cortito muy lindo. Lo ven en YouTube también, completo, gratis. Y tiene un estilo que me pareció muy, muy hermoso. 1963 esto, ¿no? Tiene toda la vibra. ¡Qué viejo! Sí. Y es esto. Son personajitos que se van y lo único que dice es I. Ay. Ay. ¿Cuánto dura? Ay. Seis horas. Sí. Esto es como cuando en el show de Krusty no tienen plena para Tommy Daly y ponen... Obrero y Parásito. Obrero y Parásito. Ay. Tiene todo ese estilo. Me pareció hermoso. Pensá que es 1963 esto, ¿no? Sí. Me parece hermoso. Me parece hermoso el estilo. Me alegra que veas esto porque no sos de ver cortos animados. Yo veo muchos y te recomiendo y no ves y ahora te puedo recomendar 20 más. Eso está bueno que se vayan con el punto de fuga para el fondo. Esto es muy lindo, muy novedoso. Y lo más loco es que el animador sigue vivo. Ah. 93 años. Mirá. Un animador independiente, indie, le dicen. Mirá lo del punto de fuga que te gustó. Hermoso, sí, es espectacular. Es eso, hermoso. Y es un lindo... Entrás como en el algoritmo lo descubriste por el newsletter este de animación. No, no, no. ¿Animation no? Mirá Martín lo recomendó el psique. Me encanta. Gracias, gracias también. ¿El psique te lo recomendó? Sí. Bueno, les quiero decir que en octubre va a haber un... Gracias, gracias, gracias a mí. ¡Oh! Hay otro. Bueno, ya me echaron las pelotas a estos puntos de fuga. Yo, Kikuri. En octubre se va a hacer un festival de animación que se hace hace muchos años acá en Argentina. ¿Cuántos? ¿Diez años? Hace diez años, que se llama Bitbang Fest. Y van a venir animadores. Cada año vienen un par de animadores impresionantes. El año pasado vino Joe Bennett. Años anteriores vino David O'Reilly. Vino... ¿Llegó a venir Don Hertfel? No. Pero hizo alguna clase... Sí, tuvo ahí como una llamada, algo así, medio pandemia. Vino... ¿Cómo se llamaba el japonés? Que era una bestia absoluta, que el psique estaba fanatizado. Bueno, y ahora viene Benji Brook, que es el animador de Scabanger Rain, que es una animación impresionante. Vienen unos animadores muy power. Y estoy con ganas de hacer un especial de animación también acá en Edición Especial. Sí, además no existen festivales así. No. Es muy raro que junten esa gente porque es muy específico. Es tipo, bueno, el que hizo los bocetos de Akira. Claro. Entonces es muy raro que traigan a esa persona acá. Tengo que contar algo que me gusta a mí. Bueno. Y en este caso es una banda de la que hablo muy seguido porque es una banda cordobesa que se llama De La Rivera y que sacó un disco nuevo hace poquito. Y vamos a escuchar un poquito uno de los... vamos a escuchar tres temitas. Completos. Suenan muy bien los discos. ¿Qué tema es este? ¿Es alguno de los tres que elegí? No. Yo te pasé tres que son del disco Actúa Normal y son el que da nombre al disco que es Actúa Normal. Bueno, déjalo, déjalo. Está bueno, está bueno. No importa nada. Perdón, este disco, ya aprovecho y te lo cuento. Este disco, si no entiendo mal, es un... hicieron un disco para chicos, para enseñarle cosas a los chicos con canciones. Pero este no es el disco. El disco se llama Actúa Normal. La portada tiene colores rojos, verdes y negros. Tiene un dibujo y... ¿Estás en Spotify, ruso? Camaleón el disco. Camaleón se llama el disco. Ah, bueno, y Actúa Normal es el tema. Perdón, disculpá. ¿Y ese tema cómo se llama el que sonó? Eh, yo te digo. Huesas Rectilares. Es del disco que... Datos Curiosos. Datos Curiosos. Ok, perfecto. Esta banda me parece espectacular. Es hermosa, hermosa. Y me hace acordar mucho a Cromio. Sí, es re Cromio. Actúa Normal. Está para seguirlos a los Cromio en TikTok. Ah, sí. Te cuentan cómo arman las canciones. Ah. Están en esa. Necesito un empujón. Una dosis de... Lo sigo hace un montón. Desde el disco Family Game. Después tienen un disco que es acústico. De hecho, ellos migraron su cuenta de Spotify y yo me encargué de avisarles que faltaba ese disco. Porque me desapareció. Y no se habían dado cuenta. Pero me encanta. ¿Cómo se llama esto? Mirá. Cuando alguien hace eso. ¿Entendés lo que te digo? Porque eso es muy simbómicamente. Claro, ¿qué es eso? Como decidir partir en sílabas una oración así, pero acompañarla con el instrumento. ¿Entendés? ¿Tiene un nombre eso? No, no tiene un nombre. Pero es un procedimiento que no es tan común. No son los ad-libs. No sé. No sería un estacato. ¿Cómo? No sería un estacato. ¿Estacato? Tengo que hablar, mejor callar. No conozco mucho de actualidad. No me considero interesante ni genial. De deportes cero. Solo me gusta mirar. Bueno. Voy a escuchar tres de mitas con ustedes del disco. Actuar normal es el primero. El segundo es con Aurelio Rivera, que tiene una voz espectacular. Vocalista de Nafta, pero también tiene su carrera solista. Qué banda Nafta, ¿eh? Y escuchá. A ella me la imaginé Bailando esta canción Antes que exista No tengo nada que tener Mi futuro vi Con largas vistas Entonces sigiloso me acerqué Está bueno. Gracias, pibe. Muy bien. Me dijiste todo sin decirte nada Entonces en silencio Ya nos vamos entendiendo con unos gestitos mínimos, ¿viste? ¡Ajá! Así. No. Además de Manuel Ancelota, se desmayó alguien más ahí. Hay algo en el aire acá. Hay algo en el aire. Lo tapas más o no. No, hay algo. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Está cerrado. Ahí está. Está terrible. Bien. No hay dentro de abrir, pero... No es tan fácil llegar a este sonido. No. ¿No? Es que es difícil de... Son muy genios. Ahí vamos. Yo te sonrío porque sabes lo que sé hacer. Pero si me sacas una foto mejor, borrar. Creo que vamos a andar bien. Increíble. Va a ser mejor que nos veamos mañana. Me gusta imaginarte caminando por la calle con eso sonando tus auriculares. ¿Sabés cómo son mis auriculares? Sí, son unas cosas así o no. Son unas cosas así que se les salió toda la goma espuma para afuera. Se les pegó la goma espuma del auricular y la cuerina de la goma espuma. Es el hermano de Cameron Díaz en Loco por Mary. ¿Te queda el oído negro con mierditas del cuerito ese? No, soy un croto que vive en un túnel subterráneo de Los Ángeles. Aparte, ¿sabés lo que es? Cuando vengo a los dokeatos que están todos re baneados, tipo todos con cosas nuevas. Huelen bien. Yo llego ahí tipo todo con los... Me dicen, ¿qué haces con eso? Me mantienen humilde, chicos. Bien, último tema del disco Camaleón de La Ribera. ¿Cuándo salió? Salió hace un mes, dos meses. Mirá. Un mes. Un mes de 2023. Ah, un año. Para mí salió ayer. Me da un caramo. Sí, re. Tienen temas con el caramo, tienen temas con el manual, con el viler. No en este disco, pero en anteriores. Vamos a meterle pata que ya son 23.05 y Pandoms tiene que ir. ¿Cómo pasa el tiempo cuando uno se divierte? La verdad que sí. Tremendo. Tremendo. Cuatro meses, esto me acuerdo porque vi la fecha en el video de YouTube. Así que pueden ir y verlo ahí. Ok. Y contó una anécdota. El título del video se llama Pensé que era una pesadilla. Ah, ok. Así se llama el título. Y me pareció asolador. A la vez él lo cuenta de una manera muy atractiva, muy divertida, mucho mejor de lo que lo voy a hacer yo. Pero básicamente es lo que cuenta de su experiencia cuando tuvo que grabar el especial en el Gran Rex. Y contó que intentó de mil maneras distintas avisarle a la gente que no usa el celular. Cuando sale el viernes, la primera función, siente que el aplauso fue un poco más tranquilo. ¿Y por qué fue? Porque mira y había 100 personas con el celular en la mano filmando como él entraba. No solo filmando, hasta usándolo en plan... Usándolo sin mirar, no sé qué. Entonces por eso, no aplaudieron tanto porque estaban con el celular en la mano. Bueno, entonces él empieza a contar todo un derrotero de cómo fue esa función. Después, las dos funciones que siguieron se recompuso y fue bastante bien. Pero esa primera función para él fue una pesadilla. Perdón, pero cuenta hasta incluso en un momento cómo casi tiene una crisis nerviosa arriba del escenario. Porque imaginate estar, creo que salió tres, cuatro veces. Tremendo. Y no podía hacer entender a la gente que no usa y era como loco, por favor. Paró el show varias veces, prendió las luces, le dijo, che, ¿por qué suponés que no te estoy hablando a vos cuando veo que no usen el celular? Sí, marcó a dos personas puntuales. Claro, a una persona tuvo que sacar por la gente de seguridad. Qué loco, ¿se autosaboteó también un poco o no? ¿Por qué? No, porque por ahí, ¿qué pasaba? Porque lo estaba grabando. Él estaba grabando el especial y eso podía interferir en los micrófonos. Además también prendés la pantalla del celular y molesta a lo que están al lado. Con el sonido. Y por ahí hay que poner, no podés entrar con el celular directamente, lo dejás en una canasta. Él dice que cuando le pidió a la etiqueta era que vos cuando comprabas la entrada te aparezca un pop-up que tenías que aceptar que no ibas a usar el teléfono en la función. Antes de que empiece el show pasaban como tres audios. Yo me puedo llegar a volver loco. Y estaba en el folleto de mano. En el folleto de mano, sin chistes. O sea, estaba sobreexplicado. Sin chistes. Estaba sobreexplicado. Lo único que decía el programa era, no uses el celular. Y la gente fue y grabó el celular. ¿Te volvés loco por qué? ¿Por no usar el celular o por...? Yo me voy loco si no puedo usar el celular. Yo quiero usar el celular en el show. ¿Qué me importa? ¿Qué me va a contar? Transmitirlo en vivo. ¿Qué me importa lo que digan un chumillero? Sí. El hermano loco. No, que... No, no, no. Me parece que si vos estás viendo algo y no te dan bola es, no sé, como medio... No, es terrible. Creo que me bajaría del escenario y le sacaría el celular uno por uno. Te creo. Casi que estuvo en esa, sí, sí. Y encima tenés que salir a hacer reír y a hacer chistes y toda una rutina. No, no te dan ganas de hacer reír. No, es desolador. No te decís como, bueno, vayanse a la balería o todo. Me bajoneo porque sentí que era un poco medio un mal de época, ¿no? Siento que hay algo ahí que está muy roto. Sí, porque antes no había celular. Sí. Me gusta joder así. Bien. Bueno, voy con lo último. No me gustó porque ya tenemos que cerrar. No me gusta la app de Banco Hipotecario. Es una... Es una verga. Está bien. Me dejó de andar la... Me dejó de andar el reconocedor de cara. Se cae todo el tiempo. Cuando pongo la clave no me reconoce y tengo que poner el nombre de usuario y la clave. O sea, la clave es fácil. También es un mal de época. Son muchas apps de banco que son una gacha. Es porque te afeitaste el bigote. No, 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 no. No me anda de... Tenés que sacarte los arbijos y las gafas. Ah, ok. Ah. Puede ser eso. Pasa yo tengo un miedo. Los auriculares. Los auriculares. No. Usted es un croto. No puedo usar. No, no, malísima la... Estoy a punto de darla de baja. Es una verga. Bien. Vamos con una marca que sí me gusta. Y miren cómo voy a actuar esto y ustedes me van a ayudar. Dale. ¿Dale? Sí. ¿En el cierre del programa? Sí, por supuesto. Lo hacemos con todo. ¿No les pasa que la cama es como un imán cuando tienen mil cosas que hacer? Sí. Por supuesto. Bueno, ¿con un colchón suave estar? Definitivamente que no hay escape. Es tan cómodo que te atrapa. Además, estos colchones están hechos con materiales de primera calidad, así que podés disfrutar de tus siestas y noches de sueño por mucho más tiempo. Visita suaveestar.com.ar y encontrá tu colchón ideal en tres simples pasos o acercá a cualquiera de las más de 3.000 tiendas que venden suave estar. ¡Mamá mía! Y atentí. Ey. Escuchá, escuchá. Si usás el código LUSUTV, todo con mayúscula, LUSUTV, todo junto, en la web, tenés un 5% de descuento extra. ¿Extra a qué? Porque no mencioné ningún descuento. Con tu colchón suave estar, disfrutar es sencillo. ¡Eracten mejor! Camón en Chea. Fue otro de Chea. ¡Extra! Camón en Chea. Esto les quedó de cuando había un descuento del 40%, pero ya no está. Y bueno, que va, y mandá el programa de la noche en de la concheta. Acá dicen, quédense hasta las 12, please. Lo dice el chat, chicos. Yo transmito el mensaje del chat. Esto fue Edición Especial. Mañana no estoy en Nadie Dice Nada, así que nos vemos. El lunes en Nadie Dice Nada y el martes en Edición Especial. El martes, ya lo anuncio, Griselda Siciliani y Esteban Lamote. Pibes que están conmigo ahí en la serie Envidiosa, que véanla el fin de semana. Damián. Gracias por la invitación. Te amo. Te felicito por todo. Gracias. De verdad te digo, ¿eh? Yo también. No, de verdad. No, yo más. Martín. Alexis. Y paso. Pipe. Ezequiel Goldfried. Magalía Abra. ¡Los vamos, Alejandro! ¡Los vamos, Alejandro! ¡Los vamos, Alejandro! Mira lo que es ese tipo. Che, averigúen qué pasó con Manu, güey. ¿Qué pasó con Manu, no paró que yo de aquí? Yo, yo, yo me parezco así. Nos vemos, Gian, porque con más, dale like y suscríbete. Yo, 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 yo me parezco así. Ella está por un accidente, no me importa si está crazy, no me importa si hace vino por ahí. Yo, yo, yo me parezco así. Yo, 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 yo me parezco así. No me importa si es casada, no le quiero brindar hambre, yo no quiero que sea solo para mí. Yo, 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 yo me parezco así. Este es el final de edición especial. Este es el final por ahora. Este es el final de edición especial. Este es el final por ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!